Metal Gear Solid, acción de espionaje táctico, es esa saga de juegos de sigilo y acción donde controlamos a un tipo que salva al mundo permaneciendo dentro de una caja, con una historia algo enrevesada, múltiples personajes, giros argumentales inesperado, y sobre todo tetas, donde lleva existiendo desde hace como 30 años, entregando toda clase de entregas en múltiples plataformas creadas por el para nada conocido Hideo Kojima, así que aprovechando el inminente lanzamiento del remake del tercer juego, y que en Youtube no hay un iceberg de calidad, me tomé la libertad de tomar todos los icebergs que veía por internet, y añadir unos que otros datos extras para hacer este corto video, hey que tal chicos de 621.com, soy un PNG con una voz robótica en, el mega iceberg de Metal Gear Solid, disfruten del video, y nos vemos en la próxima. El signo de exclamación En la serie de Metal Gear normalmente cuenta con el signo de exclamación, una encima de la cabeza de un enemigo para mostrar que, o bien que han descubierto el jugador y se va a atacar, o que el enemigo ha sido distraído por un ruido algo más cercano. En el caso de que un signo de exclamación aparezca, el jugador es capaz de tomar conciencia de un peligro y ocultarse rápidamente, pasar de la zona en la que el sentinela designado se ha interesado, o para equipar un traje o la caja de cartón, CQC. Era un sistema de técnicas de combate combinadas que permitía una rápida alternancia entre combate armado y cuerpo a cuerpo, mientras se enfrentaba al personal enemigo. Fue desarrollado juntos por The Boss y Big Boss. Los pechos de Kiet. Si en el helicóptero miramos durante 10 segundos a los pechos de Kiet, en la vista en primera persona, ésta se acercará a Big Boss y le mirará fijamente. Necesitamos tener un vínculo de un 90% o más con ella. El box art de la versión de NES. La imagen del box art de Metal Gear de NES, está trazada sobre una imagen fija de Killer S de Terminator, mientras que el enemigo de Metal Gear, Arnold Barra Blodibra, está basado en Terminator. Jhon Isasaki. Personaje que es curiosamente recurrente durante toda la saga, y que el chiste de tal personaje, es que en ciertos momentos al captar al personaje, se anda cagando por sus problemas estomacales. Metal Gear Solid 4 de Tabeis. La base de datos de Metal Gear Solid 4, es una aplicación descargable para PlayStation 3. Toma la forma de una enciclopedia y cataloga cada pieza de la historia del juego de Metal Gear de todas las entradas canónicas de la serie en el momento de su lanzamiento Maril Codec. El curioso método antipiratería dado por el primer Metal Gear Solid, donde se nos informaba, que teníamos que comunicarnos con ella, y aun dando vueltas de un lado al otro, no encontraríamos forma o manera de contactarnos con ella, ya que la única forma para hacerlo, era ver el reverso de tu Metal Gear Solid totalmente original. European Extreme. El modo de juego más complicado, que puedas esperar donde si te la ven, termina la partida. Dicho título fue dado ya que las versiones europeas, como salían después de la salida original del juego, era incluido como un nivel de dificultad extra, ya con el tiempo esta dificultad, se volvió costumbre en los demás títulos. Longest Putscene y Metal Gear Solid 4. 71 minutos es lo que dura la escena, técnicamente, esta es una secuencia de escenas al final de Metal Gear Solid 4, pero no hay jugabilidad entre ellas. La secuencia, titulada epílogo, describe lo que sucede después de haber terminado el juego. Pacific Ocean. Este es el nombre verdadero de paz. Big Boss Rank. Literalmente el rango más complicado que uno podría obtener a lo largo de la saga, ya que te pide ser lo más sigiloso posible, además de pasarte el juego en un cierto límite de tiempo, jugarlo en la mayor dificultad, no hacer tantos guardados y, pues muchas más cosas que se te van requiriendo conforme al Metal Gear que estés jugando, pero normalmente esos son los requisitos que te piden, suerte en no destruir el control, intentando tener un rango y ese apreciado PNG. Soldados en ropa interior. Si miras de cerca la sala llena de soldados durante la presentación de Metal Gear Rai, podrás ver a uno de aquí en calzoncillos, puedes tomar una foto y enviársela a Otacom, quien se reirá, pero también te pedirá que en su lugar obtengas fotos de Rai. Sin embargo, si juegas por segunda vez y llegas a la misma habitación, de repente descubrirás que todos los soldados están parados en sus boxers. Orina de lobo. Cuando estés en el área de la cueva con Meryl, golpéale y rápidamente equipa una caja de cartón. Ella le ordenará a un lobo que te ataque, pero si estás en una caja, un lobo orinará sobre ella. Ahora, siempre que esa caja esté equipada, los lobos ya no te atacarán. Kerotans Dolls y Gakokamo. Las ranas Kerotans son muñecos de ranas, que aparecen en varios juegos de la serie Metal Gear. Los Kerotans son fácilmente reconocibles por su distintivo sonido de croar. En la tercera entrega funciona como parte del entorno oculto, los cuales son como 64 ranas. Al hacerlo obtendrán recompensas en trofeos y juegas versiones de consola actuales. En Portable Ops es un elemento central del modo Captura Misión, y en Portable Ops Plus son objetos ocultos en varias etapas. El encontrar y golpear a un Kerotan les da a los jugadores un elemento adicional, como stealth camuflaje, full tones, raciones grandes, armadura corporal o botiquines médicos grandes. Mientras que el uniforme Gakko es un traje especial que puedes recoger en Cherniv, que te permite escuchar el llamado de las ranas. Este se escuchará fuerte o débil, dependiendo de la distancia de las ranas. Rose se niega a guardar tu progreso. Cuando juegas como Raiden, es posible disparar a las distintas gaviotas que vuelan alrededor de Bichel. Sin embargo, no es aconsejable hacer esto ya que el coronel eventualmente llamará a Raiden y le preguntará si le gusta abusar de animales indefensos. Y Rose también interviene para expresar su disgusto. Si continúas más allá, Rose volverá a llamar para decirte que está rompiendo con Raiden y luego se negará a guardar tu juego hasta que se disculpe. Y la disculpa que Raiden da será lo más degradante posible. 4 Snakes Estos son el original, Knacket de Snacket que luego sería nombrado Big Boss, y luego sus clones siendo Solid Snacket, Solidus, y Liquid. También hablaría del Snacket de Metal Gear Solid 5, pero ese es un punto y aparte al no contener el ADN del original Snacket, Batatrill. ¿Se acuerdan de ese nivel de la tercera entrega, donde literalmente estamos como un minuto, o no sé qué tanto donde estamos únicamente escalando las escaleras? Mientras que de fondo se escucha una versión vocal de la canción Snacket, bueno pues dicho suceso y gracias al internet, se volvió todo un meme dándonos múltiples versiones y pararias de ese interminable momento. Lali lule lo. Para no alargar el video con tanto lore, es una palabra clave para los patriots, el alfabeto japonés se recita como, Kaki Kuketo, Tati Tuteto, etc, pero en japonés no se distingue la consonante L, de ahí todo el asunto del inglés. The Horse Do It A lo largo de Metal Gear Solid 5, tendremos unos aliados para nuestro personaje que, con el tiempo los podemos estar subiendo de nivel o bueno, que nos tengan más confianza, uno de ellos es el caballo Vavio donde no recuerdo que tan avanzado lo tengamos, podrá ser esa animación de cagar. Curiosamente dicho efecto es muy efectivo al momento de cuando pasa un auto ya que termina, desbalándolos y dándonos la oportunidad de atacar. Son Eos de Enders Demo. Para promocionar el inminente Metal Gear Solid 2 para la PlayStation, tuvo una versión demo incluida en el juego Son Eos de Enders, o bueno, dicha demostración era posible obtenerla al reservar el juego, lo que generó varias cifras de ventas engañosas, ya que muchos reservaron el juego únicamente para jugar la demostración de Farmen M. Prácticamente es llegarles por detrás y hacerle un ataque a CQC, y después de ese snack tendrá el arma del enemigo, para hacer lo que queramos camuflaje de cocodrilo. Item infravalorado de infiltración por detrás de la caja de cartón, ya que a pesar de ser literalmente un gorro de cocodrilo, este nos puede ayudar a confundir a todo ser que lo vea en, bueno, un maldito cocodrilo no jodan, con eso puedes aterrar a los guardias y alejarlos, en la batalla con D.N. te confundirá al inicio y te ignorará, y en la pelea contra Ocelote este, se burlará de nuestro aspecto tan perfecto guisabaje. Minijuego oculto en la tercera entrega únicamente jugada en las versiones de PlayStation 2, dicho nivel se justifica como una pesadilla de naque de snake, el pequeño nivel trata de un juego Aken Slash de todos contra ti solito, originalmente el sueño no iba a ser este juego, sino que iba a ser Gradius, pero para la ocasión hicieron este minijuego que se tenía planeado volverlo un juego completo, pero dicha idea fue cancelada Dr. Madnar. En la versión original de la MS-X2 de metal, GR2 Drago Petrovich Madnar tenía una apariencia, por no decir que literalmente era Albert Einstein, en posteriores versiones fue cambiada un viejo genérico, Kojima is God. Monster Hunter Pro Sober Para promocionar Monster Hunter Portable 2, Kojima se asoció con Capcom para hacer unas referencias y cameos, y para dicho título fue para Metal Gear Solid P.A.C. Walker donde literalmente tenemos una serie de niveles, donde tendremos que destruir esos dinosaurios, como si fueran unos jefes de nivel. Same Paradox Después de la escena en la que conoces a Ocelote por primera vez, mátalo como si nada, una vez que lo mates, aparecerá la pantalla de fin del juego y dirá Ocelote está muerto, Campbell luego le gritará a Snake, por crear una paradoja del tiempo. Snake, ¿qué has hecho? ¡Has hecho un paradoja del tiempo! ¡Has creado un paradojo de tiempo! Ghost Photos En la primera y segunda entrega, al terminar de pasarte el juego, se te otorga una cámara de fotos, dicho artefacto aparte de ser inútil, funciona para ver este divertido easter egg donde en puntos muy específicos veremos a unos fantasmas, o bueno, los empleados de Konami haciendo el pendejo, y por supuesto, hay idea en una de ellas XD. Snake Revenge Secuela no canon de Metal Gear para la NES, este juego existe gracias a que el Metal Gear para NES fue todo un éxito, y como Nintendo ama el dinero, le pidió a Konami crearle una secuela, por lo cual se creó esta cosa, dicho juego no fue hecho para nada con Hideo Kojima, ya que sentía que la NES no daba para crear un juego con tales características. Jack Doyu Remember All Day It Is Tomorrow? 30 de abril, el día en que dos turistas al azar, se encontraron en las calles de Nueva York y discutieron sobre King Kong, truco para derrotar a D.N. Cuando entres al área de combate por primera vez, guarda el juego y sal. Ingresa a la configuración del reloj, del hardware de tu TS-12, delante el reloj un par de años, carga el juego y descubrirás que D.N. va muerto de viejo. Aunque también existe otro truco de matarlo, cuando lo veas con los soldados, solo dale con un francotirador en la cabeza y al demonio con el anciano, lo malo de ello es que su silla de ruedas nos dará en la jeta. BAMP en la escena final. En la escena final de Metal Gear Solid 2, a pesar de que le partimos la madre a BAMP múltiples ocasiones, está a la presencia al final del juego, estará parado al costado de un taxi sin hacer absolutamente nada, solo viendo, referencias a Altair. En Peaster Walker, en un nivel veremos una paja, no es sano carajo, podremos lanzarnos como si fuéramos los protagonistas de Assassin's Creed, además que en la cuarta entrega, podemos tener una vestimenta como la de Altair. Naked Oficial A. Los primeros artes conceptuales para Naked es Naked, estaban basados en el aspecto físico de Arnold Schwarzenegger, y viéndolo bien, parece todo un oso maduro. Metal Gear Solid B. Ground Zero's Companion App. Una aplicación para smartphones de la época, donde podías sincronizar tu teléfono con tu consola, al lograr esto podías hacer diferentes cosas, algo básicas, pero interesante, como tener una motor base al OPEA de Walker, reproducir los audios a tu teléfono, y ver el hidroide en tu teléfono. Hidroide en la realidad. Retomando el tema de la app de Ground Zero's, para promocionarse se vendía una funda con la estética, del hidroide para el iPhone 5, si no mal recuerdo lo único que podías hacer es subir, bajar el volumen con ese joystick, y prender la luz azul de atrás simulando el uso del hidroide. Hola Olive. La canción Snacking de Mori Calleote de Hola Olive, fue creada para promocionar Metal Gear Solid Master Projection Vol. 1, y en el video musical se ve a Mori, interactuando con los personajes y los escenarios de los juegos. Smash Bros. Durante el desarrollo de Super Smash Bros., Melee, el creador de la serie Metal Gear, Hideo Kojima, quería que Masairo Sakura y incluyera Solid Snake en el juego como un luchador jugable. Sin embargo, su inclusión no era posible porque el desarrollo del juego estaba muy avanzado. Como tal, Solid Snake no fue incluido como personaje jugable en Super Smash Bros. Melee, aunque para la próxima entrega Brawl junto a Sonic el Erizo, fue de esos personajes sorpresa por ser de una Tier Party, dicho Snake es una combinación curiosa de la vestimenta de la segunda entrega, pero con el cuerpo y complexión de Naked Snake de la tercera entrega, en Smash Bros. 4 no apareció para nada ni con sus escenarios, pero para Ultimate regresa con su apariencia, pero un poco caricaturesca, y aprovechando este espacio, Snake, Cloud y Bayonetta son los únicos personajes en aparecer con juegos de clasificación M, o sea, para mayores de 17. Verdadero final de The Phantom Pie. A pesar de que parece que el juego termina con la misión 43 luces, aún en la muerte, o también puedes ver la misión 45, una salida silenciosa, esto se ensinó a los verdaderos finales del juego, ya que después de haber pasado todas las misiones secundarias amarillas, y escuchar todas las cintas de casete amarillas, desbloquearás una nueva misión, la misión 46, donde dicho nivel es una recreación del primer nivel, pero con pequeños detalles donde nos muestran lo que verdaderamente ha estado pasado durante la trama, un antes y después de los acontecimientos de la trama principal del juego. Big Boss y su creencia Santa Claus. En uno de los cassettes de P.A.C. Walker Conway, en uno de los archivos de audio del juego, Wayne pregunta si Big Boss sabe algo sobre Norad, a lo que él responde que todo lo que sabe, es que Norad rastrea Santa en su radar cada noche buena, así que canónicamente para el Gran Big Boss Santa Claus existe. Yu-Gi-Oh. Solid Snack de la serie Metal Gear hace un cameo no acreditado en Yu-Gi-Oh. 7 Trials Top Glory. Torneo del Campeonato Mundial 2005, mientras que la carta Yu-Gi-Oh, experto en espionaje táctico está basada en Solid Snack. Casa Bureau. Eda tiene una almohada corporal que se parece a Solid Snack en el episodio Adventures in the Elements. Final original en la cuarta entrega. En un borrador original de este juego, el final tenía Solid Snack y Otakon, entregándose por los crímenes que cometieron y siendo ejecutados, por obvios motivos a nadie le gustó esa idea, y por eso obtuvimos un final más digno para la saga. Escenas ocultas en primera persona en MGS3. En Metal Gear habrá ciertos momentos en la trama, donde podrás ver a perspectiva en primera persona, para observar pequeños detalles o secretos, como verle las tetas a Eva, o al final ver a Ocelot aplaudiéndote a escondidas, si activamos todas en las versiones remasterizadas, podrás obtener un logro por esto. Metal Gear Solid, Social Ops. Era un juego móvil en 3D. Fue lanzado exclusivamente en Japón para los teléfonos inteligentes y pone Android el 6 de diciembre de 2012. El juego involucraba jugabilidad y recreación de los juegos Metal Gear Solid 3 Snack Hater, y Metal Gear Solid P.A.C. Walker, Social Ops era similar a la serie Metal Gear Asset en términos de movimiento de personajes, y su uso de objetos y armas a través de tarjetas coleccionables. The Document of Metal Gear Solid 2. The Document of Metal Gear Solid 2, es un documental máquina interactivo lanzado el 12 de septiembre de 2002 en Japón, y el 24 de septiembre de ese año en Norteamérica para la Flystation 2, en el se permite ver modelos de los personajes, mecánicas, áreas del juego y escuchar la banda sonora. El disco también incluye todas las escenas cinemáticas con el audio removido y sus respectivos storyboards, permitiendo al jugador el total control para explorarlo. Otras características especiales son todos los trailers de Metal Gear Solid 2, imágenes tras escenas, el plan original de juego de Hideo Kojima, la crónica de Metal Gear Solid 2, y una galería de producto y merchandising de Metal Gear Solid. Liquid también le encantan las cajas de cartón. En la descripción del trofeo de Snack en el Smash Bros. al final de la frase dice, tanto Liquid como Solid Snack sienten un profundo afecto por el cartón. Metal Gear Solid 3 Online. No confundir con el modo online de Substance de Metal Gear Solid 3, ya que este en sí, es el modo online de Metal Gear Solid 5 si previamente lo habías conseguido, era obtenido de manera gratuita. Snack e Isapervert. A pesar de ser un tipo algo frío y serio, también tiene sus necesidades, como verle el culo a Mary, las tetas a Eva, hacerse tremenda manuela y besar un póster, todo un gran de la serpiente sólida. Mary Leitch. En la primera entrega tiene 18, y ya en la cuarta entrega tiene 27. Wallman. El Wallman es un artículo parecido en Metal Gear Solid, que hace Walker. En realidad, el prototipo ha sido desarrollado por Zombie en 1978, y se vendió por primera vez en Japón en 1979, curiosamente la trama del juego está en los años 74-2001 Space Odyssey. Los nombres reales de Snack y Otacon, Al y David coinciden con los personajes de 2001 Odyssey en el espacio. April 30 TH. El 30 de abril representa la toma de posesión de George Washington, y el día en que Jack y Rose se conocieron. Five-Seven. Five-Seven es una pistola que Snack usa en Ghost Babel, y que reparece en MGS4 con una descripción, que hace referencia a Ghost Babel, curiosamente este título es parcialmente no canónico. Otasune Honlo Duet. El duet de Otasune Honlo se refiere a algo, que Kojima dijo en Twitter, comparando Snack y Otacon con Sherlock y John Watson, de la serie de televisión Sherlock de la BBC. Dejadoo. Es un misión secreta desbloqueable en Ground Zero, es exclusiva temporalmente en PlayStation 3 y 4, dicha misión trata de recrear ciertas escenas del primer solid, y curiosamente terminando la misión tienes que responder un kiss con preguntas de la primera entrega, como desbloqueable final obtenemos el modelo original de PlayStation para Snack en la misión si la queremos repetir, además de si tienes el de Phantom Pine, puedes obtener esa vestimenta así bien clásica. Hamlet's Room. Esta es una misión secreta desbloqueable en Ground Zero, es exclusiva temporalmente de Xbox 361, en ella controlamos a Raiden donde por alguna razón decide no usar su katana y tenemos que destruir a nada más, y nada menos que los Snackers, si cabrones, los de ese juego así bien viejo de Hideo Kojima. Yoshi en Mario y Aster Egg en Win Snack. Se realizaron muchas pequeñas modificaciones en la distribución y el diseño de los niveles, por ejemplo, ahora se encuentran figuras de Mario y Yoshi en la oficina de Otacom, junto con un Gamecube y un controlador inalámbrico Wabedi, disparar a Mario también restaurará ligeramente la vida. Terrores gramaticales. Oh no amigos, esto es literalmente injugable por este subtítulo odios. Uyare Wastilere. A pesar de ser una frase dicha por Kaz como un discurso y de cómo se ha sentido, gracias y por culpa del internet dicha frase, se volvió todo un meme recurrente variantes de la caja de cartón. A pesar de ser literalmente eso, solo una caja de cartón ha tenido toda clase de variantes o versiones que tienen su gracia, como la caja de amor y la poderosa caja tanque Metal Gear Asset Mobile. Metal Gear Asset Mobile es una versión de Metal Gear Asset para teléfono móvil lanzada en 2008, en dicho port. Hay diversos cambios con respecto a la versión de PSP, por ejemplo, la historia está cortada y no aparece Teleico Friedman, hay solo 10 misiones y muchas menos cartas. Hay dos versiones de este juego, en la versión para celulares con sistema operativo Java, los gráficos cambian drásticamente con respecto a la versión de PSP. También existe una versión en 3D, llamada Metal Gear Asset Mobile 3D, es exactamente igual que la versión para celulares Java, pero mucho más llamativa visualmente. RISC. Metal Gear Solid 4 en su tiempo, sí que fue uno de los títulos más populares, que hasta tuvo una adaptación a el famoso juego de mesa RISC. Este es un juego de mesa estratégico producido por Parker Brothers, es un juego por turnos que se juega en un tablero que representa un mapa político de la Tierra, en el que los jugadores luchan por la supremacía mundial al estilo clásico de RISC, los jugadores controlan compañías militares privadas con las que intentan capturar territorios de otros jugadores, y los resultados se determinan mediante tiradas de dados. Cita con Kass. En PSP Walker tenemos toda clase de misiones secundarias, como destruir globos, cazar fantasmas, darte a madrazos contra dinosaurios, y por supuesto lo que siempre hemos necesitado, claro que sí chicos, el modo cita, donde podemos usar nuestras técnicas de seducción, para atraer a nuestra pareja más heterosexualcas, y queda mucho mejor cuando los llevas con su vestimenta alternativa en calzones, y ven como terminan haciendo el cuchí cuchí, eso es lo que se nos da a entender, cuando entran a la caja de amor, o si también puedes acostarte con la que parece menor, y la Tomboy X de Tom Clanky's Ghost Recon, Future Zombier. El propio Solid Snack no aparece en el juego, pero hay un logro barra trofeo en este juego que alude a la serie Metal Gear. En el modo guerrilla, si el jugador mata a todos durante la primera ola sigilosa, recibirá el trofeo solo una caja, que hace referencia al uso que hace Snack de la caja de cartón en la serie, Sombrero de Pollo. El Sombrero de Pollo es una divertida novedad de Metal Gear Solid B, de Phantom Pain para los jugadores menos expertos. Si nos es muy difícil completar una misión, el juego nos ofrecerá usar el gorro gallina, cuando hayamos perdido una incontable cantidad de veces, o en dado caso, podemos activarlo nosotros manualmente desde el menú de pausa, con esto nos ayuda a completar misiones, cuando estamos atascados y somos mucho más difíciles de detectar, casi invisibles. Nos tienen que ver tres veces para descubrirnos, lo malo de ello es que aparte de ser humillante, tener al gran Big Boss vestido de esta manera, nos limita la puntuación a un rango a para abajo, y el nombre en código de Chica en Metal Gear Solid Meryl Descending. Este aparte de ser un Metal Gear con múltiples finales, hay un final llamado el final Meryl, donde Meryl muere, para obtenerlo tendrán que resistir la tortura de Ocelot hasta el final, y luego escapar de la celda durante la secuencia de tortura. En la secuencia de tortura, someterse a Ocelot resultará en la muerte de Meryl al final del juego. Venom Snack y una cubeta de agua. Si tienes a tu Snack durante toda la aventura sucia y llena de sangre, regresando a la base, puede salirte un evento donde Ocelot, te termina dando un cubetazo de agua por el mal olor, que das como el otaku mugroso que eres, aunque tienes también una escena alterna a esta, donde si tienes ya en tu equipo a Kiet, y la amistad es suficientemente alta, en lugar de recibir el cubo de agua, verás una escena extra de la ducha con Kiet. Escape from New York. La falsa identidad de Solid Snack e Iroku o Spliskin en Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty está basada en Snack e Pliskin de Escape from New York. Pistola de agua. La pistola de agua es uno de los ítems secretos y graciosos de la quinta entrega, pero realmente tiene bastantes usos, y puede ser útil en ocasiones, como por ejemplo, incapacitar equipamiento electrónico pequeño como transmisores de radio, antenas y sistemas eléctricos, si disparas a un soldado a la cabeza con la pistola de agua lo cegarás durante un instante, y si se disparas a Kiet con la pistola de agua o a los cráneos, se paralizarán durante un momento y se moverán, mientras los parásitos le absorben a Tsunemiku. Vocaloid es una aplicación de canto desarrollada por Yamaya, en Metal Gear Solid. P.A.C. Walker se utiliza una versión llamada Vocaloid Flex, se utiliza para grabar líneas que se preestablecerán en la IA de Metal Gear C, que, actualmente se sabe que en la producción del juego, se utiliza una versión especial llamada Vocaloid Flex, quedó fuera de la edición HD de P.A.C. Walker, resumiblemente debido a derechos de autor, Net Vocaloid se suspendió el 28 de abril de 2012, y la función de P.A.C. Walker finalizó al mismo tiempo. Sitcho Mantis usando tu control. ¿Que yo ponga mi qué? Oh bueno bueno lo hable. Santificado sea tu nombre, Kojima in P.W. Finalizando uno de los niveles en P.A.C., Walker saldrán unos cuantos camiones donde lo que tenemos que encontrar armas nucleares, pero si tienes suerte verás unos curiosos easter eggs como unos engranajes metálicos, pero el más curioso es encontrar al mismísimo video en el juego, donde ahora será un aliado nuestro, y que también se te otorgará un trofeo, si lo juegas en una PlayStation 3 Xbox 360. Introducciones alternativas para Death Fury. Hay dos versiones alternativas de la introducción de Death Fury, antes de descender al área donde lucharás contra Death Fury, equipate y enciende la antorcha. La escena mostrará a Snape arrojando dramáticamente la antorcha y sacando su cuchillo. Puedes activar una versión diferente equipando los NBG de antemano. Si tienes los NBG y la antorcha equipados al mismo tiempo, solo se reproducirá la versión NBG. La razón de las múltiples apariciones de estas cabezas en la saga, es que dichas cabezas eran enemigos básicos del Dradius original, y pues Konami le tuvo un cariño enorme, que le encanta ponerlas en lo que pueda, como en el primer título que la ves en el sótano 2 del edificio de almacenamiento de ojivas, en el segundo juego los vemos en varios lugares de Big Shell, y en la tinta entrega Ground Zeroes en la misión de Hawái un evento muy curseado. Meryl viene de Policenauts. Meryl aparte de ser parte de la saga de Metal Gear, su primera aparición si se le podría decir, fue en el juego Policenauts, juego hecho también por Hideo Kojima, aunque a pesar de ser literalmente la misma, son dos personajes aparte. Product Placement. La colocación de productos es una forma de publicidad en la que un producto en particular aparece en una película, programa de televisión o algún otro medio con la intención específica de promocionarlo entre el público. La colocación de productos se ha utilizado en la serie Metal Gear con Metal Gear Solid 3, Snackhater, Metal Gear Solid, Portable Ops Barra Metal Gear Solid, Portable Ops Plus, Metal Gear Solid 4, Gunsoft de Patriots y, más famoso, el versión japonés ahí, en menor medida, versiones en inglés de Metal Gear Solid, P.A.C. Walker. En algunos casos, actúan como DLC promocional, aunque para algunos se les molesto jugar, y de pronto te den publicidad a la cara, yo lo veo algo más como si fuera la vida real, con productos reales alrededor de los personajes, como las revistas Playboy, Evidamassi. Espada exclusiva de DLC para la versión japonesa de Metal Gear Risi, esta espada tiene como curiosidad la voz, de solidez naque cuando hace ciertas acciones, como por ejemplo, cuando estás dentro de una caja, la razón por la cual es únicamente exclusiva en Japón, es porque en esos años ya se estaba preparando el nuevo Metal Gear, donde no contendrían a la voz de David, ITER versión incompleta en Master Projection Nintendo Switch. Para el lanzamiento de la colección de los tres primeros Solid, de bonus en el paquete incluyeron los dos primeros Metal Gear originales de MSX, el Snack Revenge de NES, experiencias para los fans de universo colorado de la saga, y para otros piezas muy importantes para el lore, bien pues para la versión en físico de la híbrida de Nintendo, no tuvieron mejor idea que incluir esos juegos bonus en el cartucho, mientras que los juegos Solid podrías jugarlos, solo si te andas descargando como otros 25G en tu consola, así que ni modo, a conseguirse primeramente una memoria y luego ahora sí a jugar, curiosamente el Solid 2 y 3 estuvieron en la PS Vita en el mismo cartucho, pesando como 3 a 4 GB. Substance Como estamos acostumbrados, cuando un producto suele vender demasiado bien, con el tiempo sacan un relanzamiento, donde en ellas, incluye nuevas características, no necesariamente los videojuegos, sino que en sí cualquier medio, para el caso de Metal Gear Solid, dichos relanzamientos contienen de subtítulo Substance, y solo fueron para dos títulos, Metal Gear Solid 2 y 3, en Metal Gear Solid 2, fue lanzado temporalmente como exclusivo para el Xbox original, en esta versión del juego se encuentra el modo principal y con escenas cinemáticas adicionales, también incluye un nuevo conjunto de Doctax, además de la presencia de modos de juego, que fueron integrados a MG2, Sons of Liberty conforme llegaba a otros territorios, como Voz Survival, Casting Theater y la dificultad europea en extreme. A todo eso se le suman modos de juego totalmente nuevos como Snacketales, misiones donde Snacket es el protagonista, y que se llevan a cabo en El Petrolero y en Big Shell, y Misiones, 300 misiones en entornos de realidad virtual y 200 misiones alternativas. Para la tercera entrega solo un disco no fue suficiente, y tuvieron que lanzarlo con dos discos, en el primer disco con el subtítulo Substance, podías jugar la campaña principal con una nueva cámara parecida al de la cuarta entrega, y la nueva dificultad europea en extreme, además del modo teatro para ver las escenas del juego. Ya para el segundo disco con el subtítulo Persistencia puedes jugar un modo en línea, un modo voz rush donde peleas contra todos los jefes de uno a uno sin parar, teatro secreto, donde se pueden ver los vídeos humorísticos, que solo podían ser vistos en la página oficial de Metal Gear Solid 3, jugar los dos primeros juegos de toda la saga originalmente diseñados para la MSX2 en 1987 y 1990, respectivamente, traducidos completamente en inglés, español y demás idiomas, y por supuesto el super necesario Snack vs Monkey, una serie de minijuego en el cual Snack debe capturar en distintas fases a los monos del juego Apescape, conservando esto en su diseño original. Gato ninja. A pesar de ver a Raiden destruyendo y partiendo a la mitad a todo lo que se le acerque, no podrá asesinar a un gato que vemos en el nivel R01, al intentar atacarlo éste se moverá evadiendo nuestros ataques. Tela blanca contra las abejas. Es un tema gracioso hecho a propósito ya que, si usas el camuflaje negro en la batalla contra The Pine, y éste mismo te ataca con sus avispas, te inflige más daño, curiosamente si usas uno de color blanco, o la bata de laboratorio las abejas ni te pican, joder si chicos, abejas basistas. Meilin en Metal Gear Solid 2. Uno de los personajes más memorables del primer juego de Solid fue Meilin, guardaba los datos de tu juego, pero tenía una gran personalidad y a menudo decía proverbios chinos. A pesar de no aparecer físicamente en MGS2, ella está en el juego, en la sección Tanker, debes salvar 13 veces, lo cual es poco probable, considerando la corta longitud del Tanker. Al guardar la décimo tercera vez, verás una conversación secreta en Codec entre Snake, Otacon y Meilin, éste es un secreto tan asombroso, porque nunca esperarías que Meilin apareciera aquí. Quiterón. En Metal Gear Solid 4 tenemos como principales jefes de nivel a las Beauty and the Beast, chicas totalmente sexualizadas por el bien de la trama, pero con traumas así bien cabrones. Bien pues el tema aquí es que después, de quitarles su armadura en cada combate te enfrentas a ellas, hay un modo en sí, alternativo de derrotarlas sin literalmente hacerles daño. Esto es evitarlas un aproximado de 2 a 5 minutos, donde de la nada el escenario cambia a un cuarto, hablando donde aún la chica quisiera verte muerto. Bueno pues lo divertido es que tienes 3 minutos para esta habitación, donde lo que puedes hacer es usar la cámara, y ella te hará cierta clase de pose, o si quieres disfrutar el ambiente vacío y tienes tu pod, harás que las chicas se pongan a bailar, ya luego de esos 3 minutos ahora sí, muertas. Las estatuas de Sitcho Mantis. Después de ver los poderes psíquicos de Mantis antes de la pelea, hay otro método para derrotarlo sin necesidad, de contar tu control en otro puerto, dicho truco es literalmente dañar las cabezas de las estatuas, después de eso podrás pelear con Sitcho Mantis como si nada. Final libre de armas nucleares. Una ballena blanca durante muchos años, esencialmente una escena que solo se reproduce, cuando todas las armas nucleares en una plataforma específica están desarmadas, una tarea que es increíblemente difícil y, como tal, muchos miembros de la comunidad se propusieron lograr esta escena. Varias veces esta escena se reprodujo sin darse cuenta debido a fallas técnicas. Metal Gear Solid. Snack Escape. Minijuego desbloqueable del juego Ape Escape 3 para la PlayStation 2, sirviendo como la contraparte del Snack vs. Monkeys de Metal Gear Solid 3 es para juntar ambas franquicias porque, bueno, y porque no, este minijuego es desbloqueable después de pasarte la campana y comprándolo. Su jugabilidad es como un Metal Gear cualquiera, alertas, jugar con cautela, y por supuesto, una pelea final arriba de un Metal Gear, lo genial es el final del juego, donde nos encontramos con el mismismo Naked Snack. Taxis Blancos. Se refiere a que los taxis de Nueva York en MGS2 son todos blancos porque los desarrolladores fueron escaneados con un taxi en Nueva York. Metal Gear Solid Touch. Un juego con jugabilidad sobre raíles para los de iPhone basado en la cuarta entrega, un juego que no aporta nada a la trama ni nada, pero para la fecha, digamos que era algo para entretenerte un rato, no por nada costaba como 8 dólares. Secret Theater. Secret Theater es una función desbloqueable que muestra finales alternativos humorísticos para ciertas escenas. Se mostró originalmente en el sitio web oficial de Metal Gear Solid 3, y está disponible completo en Persistence, el segundo disco de Metal Gear Solid 3. Subsistence, al completar el juego principal en el disco 1, también se desbloquea respondiendo Me Gusta MGS3 a la primera encuesta. Los vídeos del Teatro Secreto fueron desarrollados originalmente en secreto por la unidad de demostración en tiempo real del equipo de producción de Metal Gear Solid 3, con la intención original de mostrar los vídeos al personal de producción como entretenimiento durante la fiesta de finalización del juego. Kojima, sin embargo, después de verlos decidió colocarlos en el sitio web oficial, donde instantáneamente generó popularidad. Como resultado, se desarrollaron nuevos episodios exclusivamente para el sitio, donde generaron tres series el equivalente internacional a las temporadas de los medios estadounidenses, más una cuarta en camino cuando se estrenó Subsistence. TGS Trailer. Esta versión que se muestra en este vídeo, es probablemente una demostración técnica que no se puede reproducir, y ni siquiera se ejecuta en un hardware de PlayStation, el motor del juego es completamente diferente al del juego final, junto con otras diferencias. Falta el señor Octopus entre los miembros de Foxound, y Vulcan Raven se escribe Vulcan Raven, es nada que parece estar cerca de una versión muy temprana de la armería de nivel B2 en el hangar de tanques, las interfaces del inventario, UD y Codex son completamente diferentes. El radar también es bastante diferente, especialmente en situaciones de peligro, también aparecen las primeras versiones de Ninja y Revolver o Celot, así como el Metal Gear Rex, el trailer muestra todas las características del juego, pero me parece realmente extraño que Skype esté asociado con una imagen del helicóptero INGD. Señuelo de Lisa de TGS 2014. Se mostró una demostración de MGSB en TGS 2014 donde Venom, usó un señuelo como los que tenemos ahora, pero era Lisa, quien es un fantasma en PT. Legos. Para la creación de escenarios de la primera entrega Solid, se usaron piezas de Lego, ya que como eran entornos 3D, tenía que obtener una perspectiva que funcionara la creación de dichos niveles. Idea Notebook. Si el primer Solid fue hecho gracias a piezas de Lego, las primeras entregas para MSX y sus escenarios eran hechos a dibujo a mano. Tomokazu Fukushima. Tomokazu Fukushima trabaja públicamente para Sony Computer Entertainment Japan. Tiene créditos en Freedom Wars, The Tomorrow Children y Everybody's Gold como encargado de control de calidad. También tiene un agradecimiento especial en Soul Sacrifice y un juego llamado Rai. Parece que el tipo es solo un tipo de control de calidad para los juegos publicados por Sony. Funciona para los grandes. Cajas que caen del cielo. Si quedas mirando un rato a una señal de cuidado con cajas que caen del cielo, una caja te caerá en la cabeza. MGS1 en MGS2 novelas gráficas. Metal Gear Solid. Digital Graphic Novel es una versión digitalizada del cómic Metal Gear Solid dibujado por Ashley Ward, que ha sido editado para incluir efectos de sonido, animaciones y música. En la versión de PSP, los usuarios pueden acercar y alejar las imágenes, usando el joystick analógico y escanear puntos de interés específicos a medida que avanzan en la historia. Estas imágenes escaneadas luego se almacenan en una base de datos, que luego se pueden vincular para acceder a información más detallada. Tumic Tick. Ghost Babel es una precuela de Metal Gear Solid 2. Esta es una teoría que se dice que en si los hechos de Ghost Babel son en verdad misiones VR hechas por Raiden, ya que el mismo hace mención de haber entrenado en misiones VR. Casi es racista. Es un meme, en MGS5 le dice a Snake que no traiga a los niños soldados a bordo de la base madre, o simplemente los traerá de regreso a África nuevamente, y como los niños son, ya sabes, negros, se malinterpreta como racismo, mientras que es solo desconfianza porque de lo que pasó con paso en P.A.C. Walker. Versión inédita de MGS4 Subsistence. A diferencia de los otros títulos que tuvieron reversiones posteriores, Metal Gear Solid 4 no tuvo ninguna, aunque Panani registró los derechos de autor del nombre después de que salió el juego. Metal Gear Solid 4 TGS 2005-2006. Metal Gear Solid 4 tuvo dos trailers para promocionar esa cuarta entrega, la primera hecha en el 2005 con el motor del tercer juego solo para que los fans estén a la expectativa de un nuevo título, trailer gracioso y divertido donde es Snake, peleándose contra los soldados y su archirrival para ser el protagónico, Raiden, y ya el segundo en el 2006 una versión del juego, aún muy preliminar donde muestra parte del gameplay. In-Ed Scissors 61. Hacia el final de Metal Gear Solid 2, una IA informática que opera bajo el alias del coronel Campbell, se infecta con un virus informático cuyo nombre en código es GW. El virus procede a alterar la memoria y la lógica de la IA, lo que hace que el impostor de la IA cambie el pronuncio en numerosas frases sin sentido, entre ellas la frase, necesito tijeras 61, 20, 48, 63. Esta serie de dígitos son en verdad el audio salido del cancelado Silent Hill PT, aunque en verdad alrededor de los escenarios en sitios muy puntuales podrás escucharlos. Golden Snake. Phantom Pine tiene una gran cantidad de atuendos geniales, incluidos los desbloqueables y DLC. Uno de los mejores es Gold de Snake, obtenido al clasificar ese todas las variantes más difíciles de las misiones en el capítulo 2, Snake se ve muy bien en todo el oro, pero esa no es la razón principal por la que este traje es genial, en Phantom Pine hay una mecánica en la que realizar acciones poco heroicas, que convertirá gradualmente en Demon Snake. Algunas acciones, como desarrollar una bomba nuclear, deberían transformarte de inmediato. Estarás constantemente cubierto de sangre pase lo que pase, y parece muy desagradable, Demon Snake afecta a casi todos los trajes del juego excepto a unos pocos, y Gold Snake es uno de ellos. Esto hace que el traje sea imprescindible, si estás en forma de Demon Snake. Tretich y Revenoquesich o Mantis. A pesar de tener la respuesta literalmente frente a nosotros, se sigue teorizando de Tretich y Mantis son la misma persona, pero cronológicamente por los, no sé, evidentes poderes que tienen y su vínculo con los personajes, nos dan la idea de que son la misma persona. Tema non-Fire es el colonel Borgin. Esto en sí es canon, ya que en la quinta entrega vemos a un tipo mamado, acechándonos así bien caliente por nuestro trasero, pero ya en una de las misiones tenemos que ir por su cuerpo, al momento de llevárnoslo él nos encara por última vez, pero ahora en su versión humana, donde vemos su verdadero aspecto. Chico Cassette Player. Hay 7 cintas de casete de Chico, que puedes encontrar a lo largo de las distintas misiones de Metal Gear Solid B. Ground Zeroes. Cada uno contiene información sobre los eventos de MGSP Asset Walker, Ground Zeroes y The Phantom Pine. Por lo general, ciertas ubicaciones de las cintas se pueden descubrir interrogando a un guardia aleatorio en cada misión. Unas. Animales misteriosos no identificados en los que cree Big Boss Rocky Snacky. Snacky era un novato en MG1, pero probablemente nunca tuvo el nivel de novato, ya que fue entrenado por Big Boss, y aún así sobrevivió a Outer Aven. Honmy Viejo. Se suponía que un anciano Honmy, haría un cambio al final de Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots como invitado en la boda de su nieto con Meryl Silverburg, si bien el Honmy Mayor no llegó a la versión final, el arte conceptual de él se publicó en el libro de ilustraciones Metal Gear Solid 4 Master Artworks, también confirmó que es el único superviviente de la operación Snacky Ether porque todos los personajes principales ahora están muertos. MSX Tape. Al momento de obtener el final verdadero de la quinta entrega, podemos observar una versión de un MSX, obvio con sus diferencias a su contraparte real. Ari Gregson Williams no hizo nada. La banda sonora de la quinta entrega, fue producida por Ari Gregson Williams, lo que lo convierte en su cuarto título de Metal Gear, sin embargo, a diferencia de títulos anteriores, su participación durante el proceso de composición fue mínima y, finalmente, solo compuso dos temas para Ground Zeroes. Yoshi en Metal Gear Solid 3DS. Dado que las ranas Kerotan fueron reemplazadas por Yoshi's en los escenarios, el rango Kerotan fue renombrado a Yoshi Rank, y la conversación en la que para Mediglas menciona, fue modificada para que ya haga mención de algún modo de Yoshi. También fue cambiada la localización de algunos de estos graciosos seres. Little Big Planet Metal Gear Solid 4. El 24 de diciembre, como parte del DLC semanal para Little Big Planet, se presentó un disfraz y un paquete de niveles de Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriot. Están disponibles para su compra 4 disfraces de Sackboy inspirados en Old Snack, Merrill Silverburg, Screaming Mantis y Keyboard Raiden. Cada personaje cuesta 2 dólares cada uno. Los 4 disfraces también están disponibles en un paquete conjunto por 6 dólares US. También está disponible un paquete de niveles por 6 dólares US, que incluye 5 niveles temáticos de MGS prefabricados. Con el paquete de niveles se introdujo una pistola de Pine Ball, llamada Pintinator, y también se incluyen 12 trofeos adicionales. Matrix. Gracias a la popularidad y a las continuas parodias en el medio de entretenimiento, parece que Metal Gear Doin Snackes, tuvo su dosis de escenas curiosas y para algunos fans, cuestionables, dichas escenas estuvieron bajo dirección del director invitado Ryuei Kitamura, incluidos cambios controvertidos como Snack lanzando un Missile, que Liquid dispara desde Swing D, lanzándolo al aire donde dispara el golpe de gracia Liquid, tal vez para algunos les dé algo de cringe de lo exagerado raro que son, o para algunos como algo que, vamos, estamos hablando de un universo donde hay vampiros, un viejito y una chica de secundaria en calzones subido en un eva con música de anime de fondo en una batalla final no me jodan. Camuflaje óptico. El camuflaje sigiloso ha aparecido en casi todas las obras, desde que apareció por primera vez en MGS1 en 1998, tomó su forma actual en MGS2 y se convirtió en un modelo 3D por primera vez en MGS4. En la serie MGS, no había ninguna escena en la que se operara con el dispositivo, por lo que es sorprendente que ahora, 26 años después de su lanzamiento, puedas ver la escena en la que lo operas por primera vez en la colaboración Fortnite, o bueno, en sí en la introducción de la segunda entrega vemos el uso de ella, pero no hay como lo activa. Pósters de actrices porno. Alrededor de ciertos niveles veremos ciertos pósters de chicas sexys, al usar nuestra katana en modo blade, podemos ver a las chicas en poses más sugerentes, o verlas en un poco menos de ropa. Al hacer esto logramos obtener un diálogo adicional, después de todo para el mundo de metal, crear esta clase de contenido es muy normal, digo, las revitas, playboy o los pósters en la quinta entrega. Traje Tuxedo. El Smoky, es a vestimenta elegante de colores oscuros, normalmente estereotipado usados por espías a los James Bond, y como Hideo Kojima es bien cinéfilo, incluye normalmente esta vestimenta como desbloqueable en sus entregas, como en el primer Solid, su remake de Gamecube, y el tercer juego, puede ser obtenido finalizando el juego. En la segunda entrega para las misiones BR, podemos usar un snack con la vestimenta del Smoky, además de que la música de los niveles, suenan como las de 007, en P.A.C. Walker es necesario solo derrotar al P.A.C. Walker para obtener la vestimenta, y en la quinta entrega podemos portarla como DLC. Radio Drama Out Metal Gear Classic. El audio drama Metal Gear Solid es un derivado del videojuego Metal Gear Solid lanzado únicamente en Japón, se transmitió en segmentos semanales en un programa de radio sindical llamado Club DB, que se transmitió por la estación de radio Nippon Cultural Broadcasting y sus afiliados. El drama duró dos entregas, que se emitieron entre el 24 de octubre de 1998, y el 9 de enero de 1999. Luego, el drama se recopiló en dos álbumes, Drama CD Metal Gear Solid Vol. 1, publicado el 4 de diciembre de 1998, y el CD dramático Metal Gear Solid Vol. 2, publicado el 8 de enero de 1999, el drama se centró en Solid Snack, Roy Campbell, Merrill Silverberg y Maylene mientras participan en varias misiones después de los eventos del incidente de Shadow Moses. Las historias no se consideran parte del canon de Metal Gear, sino que son historias paralelas que representan situaciones hipotéticas. El drama fue dirigido por Shuyo Murata, y escrito por el asesor militar de la serie, Motosada Mori, Yohi Shinkawa también proporcionó el arte de las notas. Origen de la pose de Ocelot. La icónica pose de Ocelot suele hacer en MGS3, no fue dirigida por el director Hideo Kojima, sino creada por Tornado Yoshida, quien fue el actor de movimiento de Ocelot. Aunque no estaba en el plano original, se convirtió en una pose que simboliza a Ocelot, y en MGS4 se puede dar un vistazo de que Ocelot ha vuelto. Hiperdimensión. En Hiperdimensión Neptunia Victory, en el menú de la ciudad de la estación, uno de los NPCs es un personaje escondido en una caja de cartón con una imagen naranja, un guiño a la que tenía Metal Gear Solid 2, solo se ve un ojo asomando a través de un agujero toscamente perforado. En la versión en inglés, este NPC se llama Snack Aiter, mientras que en Hiperdevotion Noire Godest Blackheart, Lidl es un personaje desbloqueable basado en Metal Gear Solid 4 Solid Snack, su nombre se basa en la parte Lidl de Solid Snack, y usa un parche en el ojo que es una referencia al Solid Edge que usa Old Snack, Lidl también usa un pañuelo, que es la prenda de vestir más emblemática de Snack. También tiene un tatuaje de un signo de exclamación en su pecho, que siempre aparece sobre la cabeza de un enemigo cuando te detectan. Lanzamientos de mierda de versiones para PC. Las versiones de Metal Gear Solid 1 y 2 en sus lanzamientos para PC eran un infierno, sobre todo el segundo, desde la instalación del juego que para su época era demasiada, bugs visuales y laggingmente, no por nada tardó bastante tiempo, hasta que llegara la quinta entrega, para volver a jugar Metal Gear de manera oficial en la PC del gobierno. Rumble Roses Crossover Uno de los crossovers que no se suele hablar es de Reiko y no Moto de Rumble Roses como personaje jugado en el modo en línea de Metal Gear Solid 3. El verdadero significado de BB significa Venom Snack, que, si conoces bien la historia de MGS y terminaste la historia de MGS-B, sabrás que Venom Snack, también conocido como el personaje que controlaste en este juego, no es otro que el primer Big Boss de Metal Gear de la MSX. The Document of Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots iba a tener un juego, que contemplaría documentales y detrás de cámaras del juego que se llamaría The Document of Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, pero este fue cancelado. Obsesión con la caja de cartón. Creo que esto lo dejaré aquí para luego presentarles otra cosa. The cardboard box that you have is ideal for fooling your enemies. It's a very important tool for infiltration missions. Really? Of course. I can't begin to count the number of agents whose lives were saved by a cardboard box. You mean everyone's using them? Look, I'm not exaggerating when I say the success of your mission hinges on how you use that cardboard box. Huh. But in the end, a cardboard box is only made of paper. Handle it with care or it won't be of much use to you. You know, I've lost a couple thanks to you. What? Nothing. Forget it. Treat your cardboard box with care. Take care of the box and it'll take care of you. Don't think of it as just another box. Treat it with love. Don't be rough. Okay? Solid Snake usando el CQC. A pesar de que en los primeros Metal Gear, y los primeros dos Solid, Solid Snake nunca presentó usar dicha táctica de combate, pero en el cuarto juego sí, tiene su respuesta, ya que Solid Snake también aprendió el CQC durante sus años en Fox Sound, pero después de los hechos acontecidos en el juego Metal Gear de MSX, se negó a utilizar el CQC, ya que es invento de Big Boss, el hombre que lo traicionó, no fue sino hasta varios años después, en Metal Gear Solid 4 Wounds of the Patriots, cuando el Pentágono reveló al público lo que sucedió en 1964 en la operación Snack Eater, y el CQC dejó de ser algo exclusivo de Big Boss, cuando Solid Snake decidió volver a usar el CQC. Separación de Panami y Kojima. Se separaron a mitad del desarrollo del juego, lo que generó rencor y muchas especulaciones entre los fanáticos. Probablemente nunca sabremos el verdadero alcance de cómo esto afectó al juego, pero el hecho de que esto haya sucedido alimenta un sinfín de teorías de los fanáticos. Realmente no hay mucho que decir aquí, esto es solo una declaración objetiva. De Copertorne en Kine. El motor Copertorne es un sistema de cálculo cuántico. Cuando se conecta a dispositivos de realidad virtual, permite la construcción de entornos simulados, que contienen una cantidad de información sin precedentes hasta ahora, esa información se convierte en una señal y se transmite al cerebro de una persona a través de unos auriculares, sintetizando directamente información para cada uno de los sentidos, y al mismo tiempo cortando la retroalimentación del cuerpo. De esta manera, es posible crear un entorno de realidad virtual que es completamente indistinguible del mundo real, hasta las luces, los sonidos e incluso el sentido del olfato y el tacto. El uso de este dispositivo tiene efectos secundarios, como la sensación de poseer el cuerpo de otra persona y viceversa, esto se debe a la pseudo señal que llena el cerebro. En teoría, debería ser posible replicar exactamente el mismo estímulo procedente de las estructuras sensoriales de un cuerpo físico. Los créditos finales de P.A.S. Walker incluyeron una declaración de que P.A.S. Walker se hizo en memoria de Proyectito, el autor de la novelización de Metal Gear Solid 4, ya que había muerto de cáncer antes del lanzamiento del juego. Metal Gear Solid 2 Skateboarding Game. Si eras de esos chicos que se habían conseguido la versión Substance, en el segundo disco se lanzó una especie de demostración de Evolution Skateboardi, un próximo juego de Skate de Konami, el jugador puede elegir entre Snack o Raiden, y puede andar en patineta por entornos de Big Shell completando diferentes objetivos, como moverse sobre rigeles, hacer trucos y destruir keepers enemigos. A pesar de que Substance tuvo versión para Xbox y PC, solo fue lanzada para la versión para la PlayStation 2. Dramix Television World Fighters. Snack es uno de los luchadores de Dramix Television World Fighters, el juego de lucha entre empresas entre Konami, Hatsosoft y Takara, y ahí aparece junto a mascotas como Bomberman, Simón Belmol de Castlevania y Optimus Prime de Transformers. Su apariencia en el juego se basa en Metal Gear Solid 2, con sus movimientos especiales que consisten únicamente en C4, que puede colocarse en cualquier cosa y detonarse a voluntad. El escenario de Snack se basa en uno de los puentes de conexión del Big Shell, con el Arrier II apareciendo y disparando a los combatientes, la música aparece en Esta etapa es una remezcla del tema principal de Metal Gear Solid, con una remezcla de Gel de Axel, que suena cuando aparece a Rier. Snack también tiene tres disfraces alternativos, incluido Tuxedo, su alterio Wiroku o Spliskin y su apariencia original de Metal Gear Solid. Metal Gear Arcade. Metal Gear Arcade es un juego desarrollado por Kojima Productions y publicado por Konami. El juego fue anunciado en la conferencia 3.2009 de Konami, donde se reveló que sería una iteración relaborada, en red y con monedas de Metal Gear Online. Tiene una interfaz especial que utiliza gafas 3D, y boletos para desbloquear joyas y otras armas. Fue lanzado en Japón el 20 de diciembre de 2010. Se eliminó de muchas salas de juegos, debido a la falta de popularidad, aunque el servicio de sala de juegos, en sí no finalizó hasta el 1 de diciembre de 2016. Paz en Phantom Pine. Muchos tienen problemas con la historia de Metal Gear Solid V, de Phantom Pine, pero un área que recibió elogios unánimes, fue la historia secreta de Paz. Debes encontrar a Paz tú mismo, ya que está escondida en una habitación en la Bahía Médica de Motor Base. La mayoría no tendrá una razón para explorar Motor Base ya que hay poco que encontrar, pero esta sección funciona de la manera correcta. Después de visitar a Paz en numerosas ocasiones, descubrirá que es solo una visión, ya que Paz aún murió en Ground Zero. Es un momento increíblemente emocional y conmovedor con la ayuda de la buena música, y es algo que MGS5 necesitaba desesperadamente más. Segundo Mando en MGS2. En MGS2, si tienes un segundo controlador conectado, puedes controlar en qué dirección ondea la bandera en la sección de disparo del sensor que precede la pelea con Arrier. Monster Musume no Ironichi Ho. En el capítulo 18, el manga Monster Musume no Ironichi Ho hace referencia a Snack en su caja de cartón con un soldado Genoma. En las partes posteriores, un personaje llamado Mias escapa de la multitud en una caja con la palabra Snack escrita y lleva una versión diferente del traje cultivo de Snack. Otro personaje llamado Ratchnera lleva una versión bastante expuesta del traje cultivo blanco de The Boss. Partes de Metal Gear Solid Dune Snack es un canon. La razón de éste es que los audios originales de Metal Gear DPSX son de una calidad baja a comparación con la de Dune Snack es, ya que la cuarta entrega usa las voces en odd de esta versión, sin acentos para Meilin y Naomi, pero los giros locos no lo son, ya que también usa flashbacks visuales del primer juego. Cumpleanos. En Metal Gear Solid 2, el jugador tiene la oportunidad de ingresar su nombre, fecha de nacimiento, tipo de sangre y nacionalidad cuando inicia sesión en el primer nodo del capítulo planta. Si el cumpleaños del jugador es la misma fecha que el reloj interno de su consola, será recibido con un feliz cumpleaños, mensaje con una carta de cumpleaños a juego. De manera similar, si el jugador sostiene la placa de identificación de un soldado y la resalta mostrando su nombre, debajo aparecerá feliz cumpleaños si el reloj interno coincide con la fecha de nacimiento de ese soldado. Mientras que en el Metal Gear Solid V, The Phantom Pine, el personaje del jugador Venom es Nake, debido a que esencialmente es un avatar para el jugador, recibe el cumpleaños del jugador asignado, como tal, si el jugador completa una misión en su cumpleaños, se producirá una escena en la que se llama al jugador a regresar a la base madre con el pretexto de una emergencia y Mijer no está dispuesto a explicar lo que está pasando, luego muestra el personal de Moter Base, sacando un pastel de cumpleaños y cantando su propia variación de la canción Happy Birthday, la escena variará dependiendo de cuando el jugador reciba la escena de cumpleaños. Si Dede fue adoptado y creció, se presentará en la escena, si Wei y Meroichi está entre los miembros de la base, estará presente con el grupo de personal a menos que ocurra después de que Wei fuera desalojado de la base madre, después de que Kodetalker se une al personal, también hará una presentación, si la escena ocurre después de que Kodetalker se une al personal, pero antes de que Wei se vaya, ambos estarán presentes, además, si el jugador hace que el nivel de vínculo de Kodet alcance un nivel lo suficientemente alto, habrá una escena adicional en la que Kod logra darle snack y un saludo de cumpleaños a su manera. Al encontrarse con miembros del personal después de esta escena, también harán que saluden su cumpleaños en lugar del habitual, jefe, bienvenido a casa. Localización de la escena nuclear. Explicada por Andrés Reveninja, algunos de los fanáticos encontraron la localización en el mapa donde se reprodujo la escena Soy Nuclear del trailer, lo puedes encontrar en Youtube. Battle Gear. Según las notas de Hideo Kojima en la Galería de Arte de la Guía de la Edición Coleccionista Piggyback, el Battle Gear, además de las misiones de despliegue de combate, también estaba originalmente pensado para ser utilizable en el mundo abierto del juego. Sin embargo, se eliminó porque durante las pruebas del juego, su presencia interrumpió el equilibrio del juego. Método Antipiratería en MGSB. Si el juego detecta con éxito que el jugador está usando una copia ilegal, el juego funcionará normalmente bien durante el prólogo. Sin embargo, después de terminar el prólogo, el juego pretende cargarse durante varios minutos y luego se detiene aleatoriamente, impidiendo que el jugador progrese en el juego. Llamada por Codec en MGS4. Al comunicarse con Rosemary a través del Codec, al agitar el zig-zag-sizo DualShock 3, sus pechos rebotaran. Metal Gear Solid Day Controversia Sexual. Todo comenzó primero con el tema de paz, y sobre los actos humillantes que se les es llevado a cabo. A pesar de que no se nos da una imagen ya que todo se va a nuestra imaginación, prácticamente las Karens comenzaron a acusar del juego como un juego sexualmente sugerente contra las chicas, pero te vas a hacer para atrás cuando apareció Kit con su vestimenta, que casi no deja la imaginación, pues ya se imaginan cómo se pusieron los medios, aunque para los que están acostumbrados a Metal Gear, esto es algo de toda la vida Ismael no existe. Teoría hecha por el usuario Piton Selkan que trata de justificarnos por qué Ismael no existe para ir a lo directo. Toda la teoría que nos da por casi una hora se termina siendo mierda cuando a pesar de que diga que es una alucinación, porque entonces cuando se lo arrastra fuera de la ambulancia, el cassette que nos da finalizando la misión 46, y el hecho de que esta no es la primera vez que Big Boss usa una máscara que perfectamente lo hace parecer a otra persona, como el de Iván Raidenovic, Charyunwood, Trial y Tel Arder Next Time. Sebra y 5ta series. Cuando salió el trailer de GTA V Hideo Kojima, recurrió a Twitter para expresar su asombro por el trailer de Grand Theft Auto V, dijo en dos duets que el nuevo trailer de GTA V era increíble, este control gratuito es el futuro del juego, mucho más alto que cualquier otro, y de hecho me deprime, no creo que nuestra base pueda alcanzar ese nivel, el equipo de Rockstar es el mejor, sin duda, aprovecharán la posibilidad de jugar, ya se ha visto a Kojima elogiando otros juegos de Rockstar como Red Dead Redemption. Metal Gear Adaptación y Novelización. Metal Gear no solo estuvo presente en los videojuegos, sino que gracias a que el juego Solid estaba rompiendo que por alguna razón en esa época se puso de moda hacer versiones novelizadas de videojuegos populares, se crearon unos libros basados en los juegos, tenemos los dos primeros Solid, hechos por Ramón Benson, y el cuarto por Proyectito, para resumir estas novelizaciones, las que fueron hechas por Ramón, son literalmente un tutorial de como pasarte el juego, pero sin una intención de serlo, mientras que el cuarto, este si se hizo con amor, ya que la historia es contada desde la perspectiva de Alem Rich, pues este escribió el libro Tiempo Después de la Muerte de Solid Snack, Alan Emma Relación Incestuosa. Esto es una por alguna razón, falsa idea, ya que cuando rescatas a Emma por primera vez, déjale inconsciente, ella chime y grite el nombre de Al. Mierda que incestuosos, Metal Gear Solid Shirtar Exhibit, se trata de una camiseta hecha por Lucas, mejor conocido como Androponos, donde a sus propias palabras, una camiseta que mostraba 200 comentarios, que debatían la sexualidad de los personajes de Metal Gear Solid, y dichos comentarios eran extraídos de foros, videos, comentarios de artículos, etc. La camiseta apareció en Rambo Arcar en Berlín, una exposición que se centra en la historia, de lo que eran los videojuegos. El cuerpo de Death Row. Si manipulamos la cámara del juego, lograremos ver el cuerpo totalmente irreconocible de dicho personaje ya en sucesos Make It Right. El 25 de abril de 2012, Konami lanzó un nuevo adelanto relacionado con Metal Gear Risi, el tercer, una colección distorsionada de imágenes que muestran lo que parece ser un interrogatorio mezclado con varias imágenes de guerra, termina con la fecha 30 de abril del 2012, y un enlace a la página oficial del juego en el sitio web de Metal Gear Solid, al día siguiente, se subió otra imagen de hacer, una vez más provocando la fecha 30 de abril del 2012, a Game Informer y Excel se le enviaron réplicas del brazo de Raiden por correo, que tenía una unidad UZI incorporada. La unidad UZI contenía el avance Make It Right, así como varias imágenes. Idea original de la pelea contra DM. Ideo Kojin originalmente quería que la pelea contra el jefe durara 1 o 2 semanas, pero le dijeron que esto era imposible y no recomendado. No hay selvas en Kazajistán. En Metal Gear Solid 3, Snaketer, se dio a entender que Tselinoyarsk, estaba ubicado en lo que hoy está Yelkistán, adyacente a Pakistán, separado por el estrecho corredor Oacán. Su nombre posiblemente se basa en Tselinograd, que era el nombre anterior de Astana, la capital de Kazajistán, que curiosamente, en dicho lugar no hay junglas o zonas parecidas a como el juego nos da a entender. Tereare no continúes, my friends. Prácticamente ocelot rompiendo la cuarta pared, comentándote cómo puedes pasarte el nivel donde tienes que machucar el botón hasta sobrevivir. Si no, te la pelaste si no guardaste partida, y tendrás que iniciar desde ese punto de control y soportar las cinemáticas hasta llegar a este punto del juego. Tema del tema principal. El tema de Metal Gear Solid se le puede considerar como plagio ya que, tienes unas similitudes con las canciones Vivido, gracias a esto, en la cuarta entrega dicho tema fue excluido. Metal Gear Solid Mobile. Otro juego no canon para la trama y corto como se lo imaginan, promocionado en el 20 aniversario de la saga, y llevándose los premios Grand Prix Operator Choice de la International Mobile Gaming Awards de 2008, que para serles sincero, ni sé de qué van esos premios, jugablemente es como el Metal Gear Solid 2 pero más limitado a lo que un teléfono o un N-VAG podrían mover. Además de tener una historia, también lograron incluir misiones VR para tener algo de rejugabilidad de Akotoko. Akotoko, o en español como el Hombre Caja, es una historia donde un fotógrafo vaga por la ciudad medido en una caja y tomando instantáneas de todo el mundo, dicha historia le encantó tanto a Ideo, que decidió usarlo como mecánica para los juegos, de mantener al personaje escondido dentro de ellas. Armas Nucleares Fantasma. Cuando robas una bomba nuclear de un fob y la desarmas inmediatamente, los servidores tardan un poco en registrarlo, mientras tanto, puede parecer que tienes una bomba nuclear aunque ya la hayas desarmado, y alguien más puede invadir tu fob, y robar esta arma nuclear fantasma, que efectivamente crea una bomba nuclear adicional en el sistema, no es la respuesta real. Aunque es cierta, la explicación real que Andrés Greninja brindó amablemente es, la verdadera respuesta a esto es, que los servidores de Konami son tan malos que, si obtienes una bomba nuclear y luego eliminas tu archivo guardado, tus datos en línea seguirán en línea, lo que dificultará el desarme nuclear, imposible, porque la bomba nuclear todavía está en el mostrador, pero la base del jugador no. Adiós amigos. A pesar de que en toda la saga lo estaremos escuchando como un gringo, en este juego hablan algunas escenas de Raiden hablando en español, aunque esto tiene sentido, más que nada porque está en Guadalajara. Adiós amigos. Además de desbloquear esa vestimenta de charro así bien estereotipado del mexicano promedio, lo más lindo es ver que cuando te pones la caja el sombrero permanecerá arriba de él. Versión Pachinko. Metal Gear Solid Snacketer es una adaptación pachislos de Metal Gear Solid 3 Snacketer producida por Konami Parlor Entertainment, fue el primer proyecto relacionado con Metal Gear que se lanzó tras la salida de Hideo Kojima de Konami Digital Entertainment y el cierre del estudio original Kojima Productions. Esta versión del juego es infame más que nada porque aparte de salir tiempo después de que Hideo salió de Konami, es por el concepto del juego, ya que más que juego, solo es una máquina para andar desperdiciando tu dinero, pero con temática de Metal Gear, no es la primera vez que Konami haces eso con sus juegos de estrella, ahí está el Silent Hill 2. Mad Max 2. Hideo Kojima ha declarado que el silencio constante de Venom Snack en The Phantom Pain se inspiró directamente en el silencio del personaje principal de Mad Max 2, que, según él, estaba entre sus películas favoritas de todos los tiempos. Hay un par de similitudes entre Venom Snack y Mad Max, ambos están acompañados por un compañero canino, Venom con The Dog, Max con Dog, finalmente, la chaqueta de cuero de Snack se parece a la de Max. Venom Snack y Mad Max también se vieron impulsados a la venganza que los dejó a sociales debido a eventos traumáticos del pasado, la destrucción de MSF en el caso de Venom Snack y el brutal asesinato de la familia de Max en el caso de Mad Max. Loro de Emma es nieto del loro de The End. Hideo Kojima bromeó una vez diciendo que Loro de Emma es el nieto del loro de The End de Metal Gear Solid 3 y Snack Eater, la base de datos de Metal Gear Solid 4 afirma que son la misma raza de loros y que los loros grandes pueden vivir entre 50 y 100 años, lo que no deja claro si los loros de Emma y The End eran en realidad la misma ave. La música explica las motivaciones de los voces, MGR, a pesar de que la música del juego sea aclamada por su música entre rock y techno, detrás que dichas canciones dentro de sus líricas, expresan las verdaderas motivaciones y emociones de nuestro oponente que nos enfrentamos, por ejemplo, a Stranger I Reman, tema de batalla de Mistral, su letra habla de una constante desconocida que solo puede considerar el campo de batalla como su hogar. Debido a la herencia francesa parcial de Mistral, y así como las otras canciones como The Only Team I No For Real para Samuel, de la letra describe cómo ha olvidado las razones por las que pelea, pero que no puede detenerse porque siente que es la única forma en que sabe vivir, la letra hace referencia al duelo final de Raiden y Sam, y su participación en Desperado en Forsemente LLC, y así podría estar todo el video, contándoles de que trata diferente canción para todos los personajes. Dico Himatrito Warnus, dentro de la misión secundaria de Haguo su variante Hamais Boo, abre escondidas en ciertos lugares ciertos logos de entregas pasadas, dichos logos los tenemos que enfocar con nuestra linterna, lo curioso en este caso es que ciertos juegos, comenzarán a desvanecerse y otros permanecerán, esto por el hecho de que los juegos, que estuvo involucrado y de ellos se borrarán, y Miller dará unas pequeñas frases, mientras que en la de puesto, si no se desvanecen, son juegos que no estuvo para nada involucrado Kojima, además de que Miller lo verá como algo que no importa, curiosamente terminando la misión nos dará con un último pedazo de fanservice. Metal Gear Special Disc, es un disco extra incluido con la edición Premium Package de Metal Gear Solid, de Dune Snack es exclusivo para Japón, es esencialmente Famicom Metal Gear ejecutándose en un emulador con un trailer de Dune Snack es como beneficio adicional, curiosamente, contiene una advertencia a los jugadores sobre la falta de participación de Dune Kojima en la versión de Famicom antes de iniciar el juego, Alien Swarm, en 2014 se había intentado crear un remake del primer Metal Gear DMSX usando el juego Alien Swarm como base, ya se habían creado artes conceptuales y hasta creado un trailer, curiosamente este remake no oficial había sido aprobado por la propia Konami, pero por alguna u otra razón, demandaron su cancelación del título, arte conceptual de Keyboard Chico, hay un arte conceptual de un chico adulto, que había sobrevivido a la zona cero, y ahora parecía que le habían experimentado con algunas modificaciones corporales, lo que es paralelo a los Keyboard Ninjas en la franquicia. Esto finalmente se eliminó, pero hay algunos datos residuales que indican que tenían la intención de que él estuviera en el juego en algún momento. Famas in Metal Gear Solid 2 En un momento, las famas iba a ser incluida en Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty, los primeros avances muestran Snake, disparando ufamas a los soldados de Gurlykovich a bordo de Luz Discovery, con una escena que muestra un tiroteo en la despensa, destruyendo los suministros de alimentos en el proceso. Estas escenas fueron incluidas en la versión final, durante una escena en la que Iroku o Spliskin discute el incidente de Luz Discovery con Raiden. Raiden fue entrenado por Kodetalker. Es un canon principal de algunos fanáticos, porque se menciona que fue entrenado por un chaman nativo americano, y Kodetalker se aplica con este perfil, The Phantom Episode. Kingdom of the Flies, también conocido como Episodio 51 y Episodio Fantasma, es una misión que no se incluyó en la versión lanzada de Metal Gear Solid B, The Phantom Pain debido a limitaciones de tiempo, las imágenes de escenas incompletas y el arte conceptual de esta misión se muestran en un disco Blu-ray adicional incluido con la edición de coleccionista del juego. La misión habría involucrado Snake, persiguiendo a él y los otros niños soldados en África Central después de que, secuestraron a Sailanthropus y a Motter Base, un hilo argumental que quedó sin resolver en el juego terminado, el juego lanzado tiene algún código sobrante que hace referencia a esta misión, en particular la mención de un flick como ubicación en el juego, ya que el Episodio 51, se habría ambientado en una isla fuera de la región fronteriza entre angola y saire que todas las demás misiones. Development Retour Borders. En febrero de 2012, Konami abrió un sitio conocido como Desarrollo Sin Fronteras, y allí anunció que estaban creando la próxima entrada a la franquicia Metal Gear Solid, el sitio se utilizó como herramienta de contratación para varios eventos de la industria a los que Konami existía, y para los que necesitaba personal, a lo largo de los años, el sitio web albergaría varios vídeos e imágenes del juego con el nuevo Fox en Gine, mostrando personajes y escenarios aleatorios de la serie Metal Gear. Chapter 3. P.A.C. Una tarjeta de título para lo que parece ser, un capítulo que fue completamente eliminado del juego. El título del capítulo es P.A.C., curiosamente este título tuvo diferentes variantes conforme al idioma que lo estés jugando. Chico es quiet. Teoría algo cursada y rebuscada donde se decía que Chico era quiet por su parecido físico y que, para la entrega, Chico se habría hecho unos diminutos cambios, ya saben, casi nada, aunque por obvios motivos esta teoría fue hecha por un troll y por alguna razón fue algo sonada que llegó a oídos de Kojima que la tuvieron que desmentir. Moby Dick Studios. Moby Dick Studios era una presunta desarrolladora de videojuegos sueco, que afirmaba estar desarrollando un videojuego llamado The Phantom Pine, el director de la empresa supuestamente era Joaquin Mogren, alrededor del 2012-2013, se estaban lanzando tráiler de dicho juego, y dando entrevistas para la creación del juego, bueno pues al final se reveló en GDC 2013 que Mogren y Moby Dick Studios eran creaciones ficticias de Kojima Productions utilizadas para generar interés por Metal Gear Solid B, The Phantom Pine. Las Patriotas son suplentes para los Illuminati. La diferencia entre ellos es que los Illuminati solo son un club de culto malvado, mientras que los Patriotas son los verdaderos gobernantes de Gringolandia en todo aspecto de manera resumida. Inconsistencia de la ceguera de Kaz. A lo largo del juego, Kaz tiene claramente problemas de visión, pero no se confirma hasta qué punto. Supuestamente es ciego, pero algunas cosas implican que puede ver hasta cierto punto. Una explicación que he escuchado es, que él es simplemente fotosensible barra sensible a la luz y tiene problemas para ver, pero no es completamente ciego. Kojima sigue trabajando para Konami. Teoría sin lógica o fundamento, más que nada por la polémica y altercado entre Konami y Hideo, y su inminente salida en el 2015. Hideo Kojima y el fetiche con la orina. A lo largo de la saga no importa qué o qué suceda, en todo juego veremos a un personaje orinarse a un dado caso. Orinar, esto es un poco raro, pero bueno, cada uno con sus gustos. Suseto Minette. Suseto Minette es el subónimo de la actriz de voz de Eva, de la que no hay información sobre dicha persona, Metal Gear Solid 4 en Xbox 360. A pesar de esa falsa idea de que Sony y Konami, había dado un acuerdo de exclusividad para esta entrega, en verdad la razón por la cual solo, estaba en la PS3 era por el formato de disco que tenían, ya que Sony usaba los Blu-rays, y esos discos almacenaban hasta 54 GB, y Microsoft los DVD, con discos de solo 8 GB, además de la mayor parte de la fanaticada, estaba en parte con Sony y no tanto con Microsoft, y si chicos, por eso los memes en su época de que para que Metal Gear Solid 4 corriera en la 360, tendrías que usar un chingo de discos XD o Celote y Chicverse Death Row. Si bien supongo que Death Row jugó el papel de una pista falsa, cabe señalar que, al menos en los juegos principales, la conexión entre Death Row y Ocelot nunca se enfatiza, los papeles principales de Death Row en MGS3, fueron actuar como un misterioso ayudante de SNAKE, y desempeñar el papel del trágico amante de The Boss. Pero su conexión con Ocelot se vio desproporcionada por los fanáticos y las entradas posteriores, si Chomantis en Metal Gear Solid 2. Hubo varios modos ocultos que fueron eliminados del juego al completarlo. Uno habría hecho que los jugadores adquirieran un objeto llamado Mantis Mask, llamando a Sichomantis de Metal Gear Solid, ponerlo habría permitido a los jugadores escuchar los pensamientos de los soldados enemigos. Quizás esto se eliminó por ser demasiado ambicioso en PS2. Fema Levant. En los artes conceptuales del juego, se tenía planeado que Vamp iba a ser toda una mujer. Chinaman. Estaba destinado a aparecer en el capítulo Plant Metal Gear Solid 2. Su personaje se basó en el actor Jet Li, aunque finalmente fue eliminado durante el desarrollo del juego. La palabra chino se considera un término despectivo respecto de las personas de ascendencia china. Parche del 2021. Por inicios del 2021 de la nada de Phantom Pine, tuvo un parche de 3.4 GB donde en sí, no tuvo cambios significantes o llamativos. Snake Man y Adam. Snake Man y Adam son personajes que fue eliminado durante el desarrollo de Metal Gear Solid 4. Wounds of the Patriots. La obra de arte de los personajes, aparecieron en el exclusivo japonés Metal Gear Solid 4. Master Artworks. Para Snake Man, su diseño lo hacía usar una armadura similar a la de Solidus Snake, con cables en forma de zarcillos, a los que Yohi Shinkawa se refiere como manos de serpiente, que sobresalían de su cuerpo por la espalda, de ahí su nombre. También tenía una apariencia facial similar a la de Raiden. Mientras que Adam llevaba un uniforme muy parecido al de un comando ruso junto con un pasamontañas. Desenmascarado, tenía una apariencia severa junto con el cabello rizado, lo que el artista de personajes Yohi Shinkawa, comentó que se decía que era una apariencia hermosa. Wounds inocente. Lol no, no y miente en todo lo que le preguntan, primero afirma que Skulfa se mató a Strangelove y puso su cuerpo en la cápsula, luego afirma que ella quería morir y se encerró en la cápsula, que no se puede abrir desde el exterior, luego afirma que acaba de descubrir el cuerpo cuando abrió la escotilla desde el exterior y la volvió a cerrar por el shock. La cinta de Strangelove muestra claramente que Wale está encerrando en la cápsula y ella afirma que debería haber evitado que la escotilla se cerrara, incluso si eso significara perder un brazo. También afirma que le quitó a Al por sus acciones, y muchas más cosas, pero ni modo, Wale no es una persona al cual confiar. Metal Gear Solid 3 Demotectica en el engine del Metal Gear Solid 2. Durante el desarrollo, Konami tuvo que construir un nuevo motor de colisión para el juego, debido a que el entorno de la jungla, tenía un terreno rocoso y una geometría desnivelada para que la serpiente pudiera pasar por encima. El juego utilizaba un motor MGS2 muy modificado, por lo que si has jugado a MGS2, te darías cuenta de que el juego se desarrolla principalmente en terreno plano con pequeñas diferencias geométricas. El juego tuvo que configurarse a 30 FPS en lugar de 60 FPS, debido a sus características y gráficos. Metal Gear Solid V Revolver Ocelot Impostor. Esto se da a la idea ya que se ve un cambio total en la personalidad de Ocelot en este juego, por ejemplo, en el tercer juego siendo un morro que se excita, y está obsesionado con su revolver, en el primer Solid es solo un anciano más, pero en el segundo está jodidamente loco, para que en el quinto juego sea alguien muy tranquilo siendo la voz de la razón, pero esto tiene una lógica, la edad y madurez del personaje. Los destellos de lentes inspirados en Akihabara 48. ¿Recuerdan el inicio de Ground Zeroes de como el escenario a oscuras, da demasiado destellos gracias a las luces? Bueno pues esto fue gracias a una pequeña inspiración, y fue que, e inspiró en uno usado por el grupo ídolo japonés Akihabara 48. PlayStation es azul, como MGS2, Xbox es verde, y Splinter Cell lo es. Esto es solo una coincidencia ya que Splinter Cell también aparecía para la consola de Sony, pero eso no quitaba que ambos títulos se darán bifes entre ellos. Ars Kiser y Soul Toys. Es la línea de Square Enix de figuras de acción mejoradas, y ampliadas, de PlayArts que debutaron en noviembre de 2009, también está bajo el nombre Black de Square Enix. Línea de coleccionistas de etiquetas. A diferencia de su línea predecesora PlayArts, PlayArts K incluye franquicias fuera de Square Enix y e idos como Konami, Ubisoft, Microsoft Studios, Sony Computer Entertainment, Platinum Games, Capcom, EA, Sega, películas de Hollywood, cómics y manga, siendo la serie Metal Gear una de estas franquicias. La primera participación de PlayArts K en la serie fue el anuncio de la figura de Snacken Metal Gear Solid, P.A.C. Walker con su traje cultivo de NSF, ya con el tiempo saldrían figuras basadas en las próximas entregas, que saldrían y de viejos juegos. URL de felicitaciones. Este es bastante oscuro, y con razón, no es necesario recolectar todas las placas de identificación en MGS2 para ninguna de las listas de trofeos, pero hay una recompensa sorprendente si lo haces, al recopilarlos todos y llegar a la pantalla de resultados finales, recibirá una URL especial, esto ya no funciona, pero hay un archivo de Konami, en el sitio web, puede descargar fondos de pantalla, y conoce incluso un efecto de sonido especial es para MGS2, esto es tan lindo y definitivamente un producto de su época, ningún juego actual te recompensaría con una URL que inevitablemente dejará de funcionar en el futuro, además, cualquiera puede acceder a él independientemente de si desbloqueaste o no el mensaje especial. Metal Gear Solid Rising. Metal Gear Solid Rising es un juego cancelado que estaba destinado a ser un juego de la próxima entrega de consola de la serie Metal Gear después de Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Anunciado originalmente en el E3 de 2009, el juego pasó por un largo proceso de desarrollo en Kojima Productions, quienes lucharon por desarrollarlo por completo, a principios de 2011, Hideo Kojima decidió entregar el desarrollo del juego a Platinum Games, quien renovó el proyecto y lo convirtió en Metal Gear Rising. Revengeance. El juego iba a estar protagonizado por Raiden, y se desarrollaría antes de los eventos de Metal Gear Solid 4. Kojima fue el productor ejecutivo, mientras que Shigenobu Matsuyama fue el productor original, sin embargo, Matsuyama fue reemplazado por Yuhiko Rekado antes de la cancelación del juego. Se suponía que MGS-B era MGS-3. Tanto en el lado de la historia como en el del juego, se presentaron las ideas, como la base madre y esas cosas, y una de las ideas para la historia era hacer una precuela de Metal Gear 1987. La maldición M-Rich. La maldición M-Rich es gracias a que cada miembro de la familia ha estado implicada con las armas nucleares, desde M-Rich Sr., participó en el proyecto Manhattan. Ayudó a desarrollar la primera bomba atómica, que M-Rich construiría muchos tipos de armas, todas basadas o siendo Metal Gear, tanques bípedos con capacidad nuclear, siendo P.A. C-Walker, Metal Gear C-K, y Metal Gear Celanthropus las más destructivas, y al M-Rich crearía, aparentemente basándose en el Celanthropus de su padre, y un Metal Gear original de Granin, al Metal Gear Rex, un tanque bípedo capaz de lanzar misiles nucleares indetectables para cualquier tipo de radar. Les enfans terribles. Fue un proyecto cuyo objetivo era crear clones del que era considerado el mejor soldado del siglo XX, Big Boss. El proyecto fue financiado y creado por Cero, y encargado a la doctora Clark. El proyecto inició en 1971, dando origen a los tres hermanos en 1972, y fue abandonado en 1976, gracias a ello se crearon ocho embriones con los mismos genes de este, seis serían abortados intencionalmente para favorecer el desarrollo y fortaleza de los fetos, quedando solo dos embriones que tuviesen, respectivamente, los genes dominantes y recesivos de Boss, mientras que, en 1972, después del nacimiento de David Vigeli, otro clon de Big Boss fue creado en secreto, esta vez sin modificar sus genes dominantes recesivos, haciendo un clon perfecto, más tarde, este clon se conocería con el nombre de Solidus Snake, que significa un juego de palabras entre Solid y Liquid, al que los Patriots considerarían como una obra maestra perfecta. Cass trabaja con Zyper. En MGS, PW se revela que Cass estaba trabajando con Zyper de alguna manera y conocía la verdad detrás de Pass y Saddle Noise. En MGSB, las cintas de la verdad confirman que Cass de hecho estaba trabajando con Cero Zyper hasta cierto punto, puramente como socios comerciales y lo hizo para ayudar a Big Boss, no obstante, esto puede verse como una traición, ya que Cass oculta esta información a Big Boss, quien ciertamente no quería tener nada que ver con Cero Zyper, presumiblemente, esta teoría sugiere que Cass no solo, está trabajando con Zyper como socios comerciales neutrales, sino que en realidad es un agente de Zyper. Las películas de Godzilla. Kojima, al hablar de las diferencias entre Snake y Raiden en Metal Gear Solid 2, comparó a Solid Snake con Godzilla en que era una creación antinatural y no podía ser controlado, en ese sentido, el diseño de Metal Gear Rise se realizó en gran medida como respuesta de Yuhi Shinkawa a la controvertida reinvención de la criatura en la película de 1998 de Roland Emmerich, la historia de fondo del Gear Rex en el modo hunting que este Metal Gear Solid P.A.C. Walker, se basó en gran medida en la de Godzilla, además, el uso de un plátano como arma de I más D, se basó en la película Godzilla vs. Gigan, y en Metal Gear Survive, R.A.V. se refiere al señor del polvo como el rey de los monstruos. 007. Kojima cita la serie 007 como las películas que más lo influyeron con respecto al nacimiento de Metal Gear, las misiones secretas de las que depende el destino del mundo, la acción de espionaje y la infiltración en solitario, inspiraron la ambientación de los juegos de Metal Gear. En Metal Gear Solid 3 Snacketer, se revela que Major Zero es un gran fan de 007 en una conversación de radio con Paramedic. El diseño de Big Boss en la versión original para MSX2 de Metal Gear 2 Solid Snacket se inspiró en Sean Connery, muy conocido por el papel de James Bond, al que también se le dio una referencia en directa cuando nacqué de Snacket, que a él mismo no le gustaba la franquicia 007, mencionó que no podía evitar compararse con Bond de manera negativa, el tema principal y la apertura de Metal Gear Solid 3, Snacketer, se derivaron en cierta medida de las aperturas y la banda sonora de James Bond. Huellas del Pantano en P.A.C. Walker. Mientras explora la costa sur del Senegal al oeste de Río del Jade, el jugador puede encontrar huellas de dinosaurios, Chico, Paz, y Miller reaccionarán ante el descubrimiento si se les llama por radio. Chico también insinuará que el dinosaurio que dejó las huellas se originó en la isla del monstruo. Miller supondrá que lo más probable es que se trate de algún tipo de pájaro grande, y como se dan una idea, sí, esto es una referencia a esos niveles de jefes con los enemigos de Monster Hunter. Fantasma de D&M P.A.C. Walker. En Metal Gear Solid P.A.C. Walker, D&D hace un cambio vocal en varias misiones de Death Monster Azure, en la misión si el jugador usa el codec. D&D contacta a Big Boss desde la tumba, utilizando la frecuencia de radio 0000, otra referencia a él es en forma de recompensa en la que el jugador obtiene el uniforme Neomos, si contacta D&D en Extraops 062 y luego completa la misión. El rango alcanzado no importa. Sin embargo, este uniforme no regenera resistencia psicología como lo hacía el original, ya que carece de las propiedades fotosintéticas del camuflaje MOS original, también se hace mucha referencia a D&D en las conversaciones de archivos de audio del juego. En un ejemplo, Big Boss pregunta si alguno de los francotiradores enemigos está acompañado por loros, mientras que, en otro, reflexiona sobre si es posible realizar la fotosíntesis con muy poco follaje. El gato alienígena de Chico. A pesar de que en P.A.C. Walker Chico es literalmente eso, un chico, este cabrón tiene demasiado lore como no me esperaba, y sobre todo esto lo que les contaré, Chico también tenía interés en la vida extraterrestre y los ovnis. En una ocasión, Big Boss le permitió a Chico vender fotos del arma Tris Alizai como un ovni, bajo la creencia de que no llegaría muy lejos. Sin embargo, Chico luego convenció a un vendedor de revistas para que publicara un artículo sobre avistamientos de ovnis utilizando la foto. Esto indirectamente resultó en que el primer ministro de Granada, Eric Gairi, solicitar a la ONU que estableciera una agencia para estudiar el problema ovni, especialmente después de informes de mutilaciones y secuestros de ganado en todo el continente americano. Chico también afirmó haber conocido una vez a un gato alienígena llamado al targoso el Baki Munyudar, que había venido a la Tierra desde la galaxia de Andrómeda para comprobar las armas nucleares de la Tierra. Bueno entonces escuchar a Big Boss, hablando como gato no es tan raro después de todo. Standing Air primero realice, los memes, y como revivieron el juego, MGR, y ya hablando de un tema más en general y específico, esta canción que fue como tema de batalla del senador Armstrong, y con una escena que terminaría siendo icónica, con Raiden golpeando al senador hasta quedar cansado, y gracias a este frame a lo irónico que se volvía el juego, y sobre todo por el tema de los memes del juego. El juego terminó reviviendo y obteniendo el aprecio que no lo tuvo en su fecha de lanzamiento por no ser un Metal Gear en sí. Tortugas Ninjas. Estando en un nivel de alcantarilla al momento de salvar al niño Prieto, el chamaco se emocionará de ver un Cibor, haciendo una curiosa referencia. Son of the Enders HD Projection Demo. Aparte de saber que la primera entrega, tuvo su demo de la segunda entrega, no muchos recuerdan que la colección tuvo una demo de Rising Revenge, obvio esta demo no la encuentras dentro del menú de que juego que quieras jugar, sino que directamente se descarga aparte. No todos los videojuegos son perfectos, es normal teniendo unos cuantos glitches, o unos fallos internos que se pasan de lado, Metal Gear no es la excepción, y gracias a ello contamos con los tan famosos speedrunning, el pasarse los juegos los más rápidos posibles, desde buscando puntos estratégicos avanzados para lograr pasar un escenario, y pasarlo lo más rápido posible, claramente como esta saga de juegos ha parecido una incontable cantidad de consolas, secuelas, ports, y versiones, además de las diferentes formas de pasarlo, como en qué dificultad, qué consola es, si pasarlo en rango S, no ser visto, bien pues ya me van entendiendo, que esta saga de juegos se puede pasar de todas las formas y maneras. Fensnake. Para cualquier jugador de Metal Gear que estamos acostumbrados, siempre controlamos hombres más o menos heterosexuales y de cuerpos atractivos, pero en sí, siempre han sido chicos, y sí, también hay chicas, pero normalmente en modos de juego de tercero, bien pues este nombre de Fensnake, se le concedió a las chicas que podemos controlar en la quinta entrega, ya que aparte de controlar a nuestro protagonista, más adelante en el juego lograremos conseguir miembros a nuestro equipo, y por supuesto, chicas, chicas que podemos usarlas para pasar las misiones, ya sean las secundarias y principales, además de los modos de base. MGS en Pocket Station. ¿Alguien recuerda las Pocket Stations? Joder yo no, a mi nunca me tocó tener una de ellas, bien pues este aparato funciona como una especie de tamagosi, o de dar unas extras en el juego, como Resident Evil mostrando la vida de tu personaje, en Metal Gear Solid Integral Fensi, las VR Misiones para el Mercado Japonés, tuvo su propio minijuego para este curioso aparato, este programa es en realidad un minijuego en el que Naomi Hunter, le da al jugador una misión ultra secreta, para intercambiar nombres en clave con otros 5 usuarios de Pocket Station a través de un enlace infrarrojo en un periodo de 7 días, para crear una vacuna contra el virus Fox Die, si esta misión se completa con éxito, el jugador puede cargar los datos de Pocket Station al disco VR y desbloquear las misiones Ninja. Carlos Esmeralda. Carlos Esmeralda, mejor conocido como Mariachi el Mariachi, es un personaje que fue eliminado durante el desarrollo de Metal Gear Solid. Procedente de México, Mariachi iba a formar parte del equipo de apoyo de Solid Snack, donde habría desempeñado un papel similar al de George Kasler y Diane, proporcionando detalles claves sobre los distintos miembros renegados de Fox Only el equipo que utilizaban, con la condición de cantar antes una canción. Actuaba como cantante en un campamento base, y no daba ninguna información a menos que sacara su guitarra. Kojima dio algunos detalles sobre Mariachi en el número 86 de Edge, mientras que en World of Metal Gear Solid se incluyeron conceptos y story wires relacionados con el personaje. Radar solitón en Metal Gear Solid 3. El radar solitón, es un tipo de radar que detecta las reacciones biológicas creada por Mei Lim. Emplea la ecuación KDB para detectar las ondas electromagnéticas resultantes de las reacciones biológicas, lo que permite obtener una variedad de información sobre la zona inmediata. En Metal Gear Solid 3, al ser una precuela ubicada en la década de los 60, todavía no existía, siendo sustituido por varios sensores, incluyendo un sonar y un sensor de movimiento, pero en verdad la razón por la cual no fue incluida en el juego, fue por limitaciones con el juego, lo que resulta en la eliminación de dicho sensor. La aprobación de Dios. El creador de la serie, Hideo Kojima, tiene sentimientos encontrados sobre el juego Snack Revenge, pero en general claramente tiene una opinión más alta, que la versión del primer juego para Nintendo Entertainment System, alguna vez lo llamó en broma un juego cutre, pero en sus declaraciones más serias ha dicho que no cree que fuera un mal juego en absoluto, e incluso lo calificó de fiel al concepto Metal Gear. Intromisión Ejecutiva. Se suponía que las inyecciones de nanomáquinas de Snack eran algo de lo que el propio jugador tendría que encargarse, siendo la jeringa un elemento del juego que se debía administrar en ciertos puntos para mantener a Snack activo, Sony y varias juntas de clasificación se pusieron al uso muy específico de inyecciones, para mejorar el rendimiento como elemento, por lo que fueron degradados a solo un dispositivo de trama que se maneja automáticamente en las escenas. Pariente de la vida real. Al final del juego, Solid Snack se encuentra con Big Boss una vez más. En la versión japonesa, ambos personajes son interpretados por el duopadre e hijo formado por Akio y Chikaotsuka, según cuenta la historia, ambos hombres en realidad se habían distanciado antes de su casting, lo cual fue intencional por parte de Kojima, para ver si la reconciliación podía ser posible, y así sucedió. La ciencia avanza. El rápido envejecimiento de Snack se inspiró en la teoría de que la muerte prematura de la oveja Dolly, fue un subproducto del proceso de clonación. Desde entonces esto ha sido desacreditado, dicho esto, advirtieron que esto era 100% pensado en el universo como un medio para evitar una mayor replicación, por lo que al menos cubrieron la posibilidad de que no hubiera sucedido de todos modos. Sicho Mantis y sus referencias a otros juegos. Sicho Mantis originalmente iba a hacer referencia a juegos desarrollados por otras compañías también en la versión de PS1, esto no se incluyó porque Kojima no pudo llegar a ningún acuerdo con dichas compañías, pero finalmente llegó a The Dwin Snackes, aunque solo sea por el hecho de que se publicó en una consola propiedad de Nintendo, pero aún así todos los juegos a los que Mantis hace referencia son títulos de Nintendo, sin referencias a juegos de otros desarrolladores. Los fanáticos adivinaron el giro de The Phantom Pain después de un tráiler. Nunca subestimes el poder del ventilador promedio de Metal Gear Solid, después de años de ser reutilizado y engañado por Hideo Kojima. Los fanáticos se encargaron de resolver el misterio clave de Metal Gear Solid B en el momento en que apareció su tráiler. Al prestar mucha atención a la letra de la canción del tráiler, Not Your Kind of People de la banda Garbaje, y examinar la apariencia general de Big Boss, los fanáticos pudieron deducir que el personaje del jugador no era, de hecho, el verdadero Big Boss. No sería hasta mucho más tarde, cuando algunos fanáticos teorizarían con precisión que el médico de Ground Zeroes es la personalidad original de Venom Snack, pero sigue siendo bastante impresionante. Antes de las confirmaciones de la teoría médica, las teorías populares implicaban que Venom era de Coyucto puso Gray Fox, ambas teorías son realmente razonables, pero no son exactamente lo que Kojima buscaría temáticamente. Kaz muerto. MGSB. Kaz muere si esperas demasiado para extraerlo. Creo que son alrededor de 3 en 10 de juego. Lo malo es que la misión ni siquiera termina hasta que le quitas la bolsa de la cabeza y revelas que está muerto. Huria Danziger y la muerte de Wei. ¿Saben? El pobre tacón simplemente parece alguien con una mala suerte, y con temas de atracción cuestionables, porque, bien, cuando Wei finalmente regresó a la civilización y se reunió con su hijo, Al. Más tarde se casaría con la ciudadana británica Huria Danziger, su segundo matrimonio en ese momento. Alrededor de 1997, Emerich descubrió que su esposa estaba teniendo una aventura con su hijo, y decidió ahogarse en la piscina familiar, casi llevándose a su hija Astra Emma con él. El suicidio de Emerich fue posteriormente encubierto como un accidente, algo que su propia hija Astra creía, aunque su propio hijo sabía la verdad y se culpaba a sí mismo. Las patas de Kiet. Estamos acostumbrados a que hoy en día, se tomen mucho en cuenta la captura de movimientos, y normalmente escanear a los actores principales en el mismo juego para verse por un decir, más realistas en cada aspecto. Bien, pues una anécdota divertida es que para Stephanie Hosten, la chica que prestó su imagen a Kiet en la quinta entrega, es que aparte de tomar en cuenta su cuerpo en general, también tuvieron mucho énfasis en sus patas, como escucharon, Konami también terminó escaneando sus pies para que la apariencia de la joven sea lo más precisa a su modelo 3D, ya que hay planos o secuencias en el juego, donde se ven sus pies descalzos. Plano original de Rosemary en MGS2. Originalmente se suponía que Rosy iba a morir al final de Metal Gear Solid 2, pero esta idea fue desechada porque habría dejado la duda de si ella era una persona real, o si solo era un creación de ella de GW. Colisiones en Metal Gear Solid 3. Recordando que la razón por la que los juegos anteriores se desarrollaban principalmente en interiores es, que las consolas en su tiempo no eran lo suficientemente potentes como para representar un entorno selvático, en contraste con los entornos urbanos. La jungla no tiene una superficie plana, el protagonista de Snacketer tiene que atravesar terrenos irregulares, que incluyen rocas, montículos de tierra, y tocones de árboles, dando como resultado, el motor de colisión utilizado en entregas anteriores, no se pudo utilizar y un nuevo uno tuvo que construirse desde cero, al momento de configurar la tecnología de captura de movimiento para que los jugadores, pudieran caminar sobre estos montículos. Fue un problema durante el desarrollo, todo esto fue dicho por el mismo Kojima. Chameleon. El sistema de camuflaje Chameleon, conocido simplemente como camuflaje en el menú de armas, era un equipo utilizado para metalgear solid móvil, el jugador, debido a la naturaleza basada en la aplicación móvil del juego, puede usar la cámara del mundo real, para tomar fotografías o tomar fotografías en el juego a través del botón de acción, para obtener el color que desea, el uso de este camuflaje es necesario, para completar el juego debido a que permite al jugador, sortear varios puntos de control de seguridad que requieren específicamente un color. El icono del camuflaje es el mismo que el del camuflaje sigiloso, aunque el sistema de camuflaje si no es canónico, se usaron sistemas de camuflaje similares, en el canon, como el traje Chameleon de nombre, similar al que se alude en el manual de usuario de la versión MSX2 de Metal Gear 2, Solid Snake, así como el Octocaman Metal Gear Solid 4 las armas de los patriotas. Además, en el port remake de 3DS Metal Gear Solid, Snacketer 3D, el jugador puede crear sus propios patrones de camuflaje fotografiando cualquier imagen que encuentre, similar al sistema de camuflaje Chameleon en dispositivos móviles. GZ y TPP no estaban destinados a separarse. A pesar de que los medios comúnmente comentan que dichos títulos estaban pensados a salir separados en un inicio, se especula que el estar creando el juego, se habían hechos bastantes gastos al momento de crearse el juego, y Konami precioso idea de separar el prólogo para venderlo por separado y obtener algo de ingresos. Metal Gear Solid 3 en PS3. El juego originalmente iba a estar en la PS3, pero como el desarrollo de esa consola tomó más tiempo de lo esperado, el juego se puso en la PS2, aún así, tiempo después salieron remasters del segundo y tercer título para dicha consola. El reflejo de Big Boss. En el helicóptero, si miramos por la ventana veremos que el reflejo de Big Boss es en realidad el avatar que nos hemos creado para Metal Gear Online. Las visuales se lladen en Metal Gear Solid 2. Existen modelos de prueba para Snack y Meilin, para tener un concepto inicial de las imágenes del juego. En realidad, iba a tener sombra de celdas. Si bien Metal Gear Solid 2 no recibió ese tratamiento, este estilo artístico luego se reutilizaría para los juegos de Metal Gear Asset, particularmente el segundo. Este incluso venía con un par de gafas 3D, que hicieron que el arte vibrante, realmente resaltara en la PSP. Fox en Gine Demo. Para la promoción de Metal Gear Solid 5 en una conferencia de prensa, se mostraron imágenes e información de la función de luces, sombras y gráficos de dicho motor de juego. Además de mostrar un escenario basado en una sala de conferencia, y aunque esta no fue la primera vez que se mostró al público en sí, ya que el Fox en Gine comenzó a desarrollarse en 2008, pero supongo que el propio MGSB comenzó a desarrollarse en 2011, siendo un dicho ano cuando Hideo Kojima mostró imágenes de un paisaje como el de la tercera entrega. Querotans en el sitio web. En el sitio web oficial de Portable Ops Plus, el usuario debe ubicar varios querotans para acceder a distintas partes del sitio, 7 para cada mapa, 14 en total, también permanecen ocultos, y requieren que el usuario los localice a través de sus característicos sonidos. Al completar ambos mapas, Naked Snake llamará al usuario por radio y les enviará un fondo de pantalla o dos que hacen referencia a Portable Ops Plus, Ocelot Kills Cash. La escena post-créditos tras el verdadero final de MGSB implica que Ocelot será quien mate a Mijer. Suicidio de Snake. Naked Sin y Naked Son se refieren a las intenciones de Soli de Snake, de suicidarse en la tumba de su padre Big Boss, tras la derrota de Likido Selot en 2014, durante este tiempo, Meryl Silverberg y Jon Mizasaki se casaron, y Raiden se reunió con su familia. Ocurriendo un mes después de la caída del sistema Patriotas. Solo vemos con Osnake se apunta la pistola directo a su boca, la cámara da un giro hacia el cielo, y vemos como la imagen de Difúmina, escuchando un disparo, dejándonos a la imaginación de lo sucedido. Pero si esperamos después de ver los créditos, se nos muestra una escena post-créditos donde Snake a pesar de eso, no se atrevió a acabar con su propia vida. David Bowie. Para la creación de la quinta entrega, se tuvo en énfasis el tema de Manuos All the World, y porque se dice esto, bien pues el tema y significado de ella es que la canción cuenta la historia de un hombre que ya no se reconoce a sí mismo y que sufre por ello. David Bowie escribió el tema antes de adoptar la identidad de Sidi Stardust, su faceta más conocida, el hecho de que Kojima eligiera una versión alterna al original para la introducción de un juego que habla de falsas identidades, hace total sentido. Adam en Eva. Adam es ocelot, mientras que Eva, en verdad no es la Eva que vemos en el juego, ya que por lo poco que se sabe, Eva en realidad es un hombre, y peor en cuanto a su identidad, no se ha revelado. Kojima no quiso crear Metal Gear Solid 4. Se suponía que MGS2 sería el último de la serie y planteó preguntas que nunca debieron ser respondidas, por lo que cuando apareció 4 no solo no quería hacerlo, sino que tuvo que responder esas preguntas que nunca tuvieron la intención de tener una respuesta sólida. responde, entonces MGS4 es una especie de jodido grupo, de atar cabos sueltos y un creador infeliz. Shagot no es el primer Metal Gear. Shagot ni siquiera debería considerarse un Metal Gear, porque carece de lo único que caracteriza un Metal Gear, el nombre, el primer Metal Gear construido con éxito es Raksa. 5 capítulos originales. Algunos creían que se suponía que el juego Metal Gear Solid V tendría 5 capítulos en lugar de los 2 que tenemos ahora. De ahí que este nivel se llame cumplimiento de deseos de nivel avanzado. La estatua de Devos en Kiprus. En el nivel del prólogo del hospital, cuando Venom sale del hospital por primera vez, mientras el hombre en llamas lo ataca, hay una escena en la que cae una estatua. Esta estatua sigue el modelo de Devos y su caballo andaluz, descubrirá que la gente tiene muchas teorías y metáforas diferentes sobre lo que esto significa. Metal Gear Solid V está incompleto. Este es un sentimiento que mucha gente siente, alimentado por la separación de Panami y Kojima mencionada anteriormente, es difícil explicar mucho más sin caer en prejuicios, pero esencialmente mucha gente siente que el juego fue lanzado apresuradamente debido a la división y que se suponía que el juego tendría mucho más, pero un desarrollo problemático lo impidió, este sentimiento alimentará gran parte de lo que sigue. El juego está inacabado a propósito debido a una sensación de dolor fantasma. Se explica por sí misma, la idea de que el juego sobre estar insatisfecho y sentir siempre un dolor persistente, induciría un sentimiento similar en los jugadores al estar intencionalmente sin terminar. Los verdaderos fanáticos entienden que esta es una entrega no canónica. A la fecha cuando se estaba haciendo las primeras promociones de Metal Gear Solid V, Hideo Kojima concedió una entrevista hablando respecto a la trama, él había dicho, la parte más importante es escribir algo que sea divertido, algo que sea impresionante, algo que sea mejor de lo que era antes, así que a veces con el fin de hacer esto, de tener una mejor experiencia, sacrificamos algunas coherencias en la historia. Espero que los fanáticos y los jugadores entiendan esto, pero necesito escribir lo mejor que podamos, incluso si hay algunas pequeñas discrepancias. Gracias a estas palabras, los fans en ese tiempo teorizaban que esta historia sería no canónica, o que no era para tomarlo en cuenta, como si un spin-off se tratase, algo que con el tiempo a la fecha de salida del juego se desmentiría. Sculphas es el padre de Sitcho Mantis. Sitcho Mantis dice en MGS1 que mató a su padre, Revenog mata a Sculphas en MGSB a través del odio de él y que impulsa Saji, aunque Wade da el golpe mortal, ambos son de pueblos de Europa del Este, Sitcho Mantis dice que quemó su aldea, Sculphas obviamente tiene quemaduras graves, hay algunas contradicciones, pero estas son las conexiones generales que hace la gente cuando apoya esta teoría. Resident Evil y el código Konami. Si el jugador ingresa el código Konami en la pantalla de título de Metal Gear Racing, Revengeance, Raiden, en voz superpuesta, dirá el título del juego con un ligero eco y un tono amenazador, que es una referencia de la pantalla de título estándar utilizada. Para la serie Resident Evil, la empresa que produjo en parte Metal Gear Racing, Latino Games, incluye a varias personas que anteriormente trabajaron en Capcom, la empresa responsable de la serie Resident Evil. Jack el Destripador. El modo Destripador era un estado en el que Raiden entró durante los incidentes del Mariscal Mundial, el nombre se deriva de Jack el Destripador, un apodo que Raiden se ganó durante su época como niño soldado en Iberia, en el juego se desbloquea después de luchar contra Monzón. Tras la activación, Raiden comienza a emitir un aura de color rojo sangre y se ríe maniáticamente. Usarlo aumenta enormemente su daño, la velocidad del modo blade y la velocidad a la que se rompe la armadura de los enemigos, sin embargo, solo se puede activar cuando la energía de Raiden está llena y drena su energía a un ritmo rápido. Color y censura de la sangre en Rissing Revenge. Esto se interpreta de dos formas, la primera es por parte de la censura, ya que la versión de prácticamente de todo el mundo, se permanece como roja contra todos los enemigos que nos enfrentemos, mientras que la japonesa por sus rigorosas reglas de sangre en cuerpo de hombres heterosexuales y por la alta violencia, es blanca. Ya la segunda manera de verlo es de manera argumental, observando a nuestros personajes sangrando blanco porque en sí, lo que nos enfrentamos son personas, pero con mejoras keywords. Si jugaron Metal Gear Solid 4, podrán recordar esto con la aparición de Raiden y ver como en cualquier versión del juego el sangra blanco. Curiosamente a pesar de esto y de manera simbólica, el único que sangrará rojo en combate es Sam, demostrando que en sí de todos los personajes del juego, él sigue permaneciendo como un humano, y el único implante que volga es en el brazo. También podemos ver qué pasa esto en el DLC donde lo protagoniza, o también en la escena donde muere este negro, aunque para que la escen una conversación en codec, hablando con el Dr. Conká nos explica que para ese tiempo, la sangre roja se quedó obsoleta, y decidieron usar una roja como un sustituto más natural. Concepto original de MGS Rissing. En esta versión preliminar ideado aún por Comima Productions, era que en los primeros bocetos originales, el argumento de dicho juego transcurriría entre Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty y Metal Gear Solid 4. Wounds of the Patriots, explicando cómo Raiden sufre su transformación entre ambas épocas, Rissing se desarrolló bajo el concepto de Sandatsu, literalmente cortar y tomar, lo que según el director original del juego Minesi Kimura, involucraba cortar a los enemigos para luego, tomar parte de su poder interior. Como por ejemplo absorbiendo el poder de las pilas intestinales de los robots que Raiden ejecuta. Metal Gear con Devos como protagonista. Devos, el original, personaje importante para la trama y de futuras entergas, se tuvo un idea para un juego protagonizado por ella, y la idea fue dada por Hideo Kojima, expresando su deseo de explorar a fondo la historia detrás del personaje, pero como ya nos imaginamos después de su salida de Konami, tal vez esta idea solo fuera eso, una idea de las millones que tiene el loquito de Kojima. Metal Gear Rising para Wii U. A pesar de ser una consola un poco más avanzada y potente a diferencia de las contrapartes que fueron lanzado dicho título, nunca se tuvo en mente un port para la consola de Nintendo, esto porque a pesar de que el atractivo de la Wii U era el Game Pass, se pensó mucho más con un control más convencional, aunque es gracioso porque Yuji Korekado había explicado lo que se había dicho, el juego terminó saliendo para la PC. Otacon iba a ser gordo. Otacon de Metal Gear Solid era originalmente una mezcla entre Dennis Nedry y Michael Moore, la idea original de Kojima era que Otacon iba a ser un programador gordo, con gorra y que se come una barrita de chocolate mientras está en el ordenador, pero esto fue modificado por Yuji Shinkawa, y gracias a esto, a Kojima le encantó un Otacon listo y delgado, ya que su idea era de ser estúpido e incompetente, curiosamente a pesar de ello y que en el juego final vemos a este Otacon de un cuerpo más esbelto, hay un diálogo que hace alusión a esta antigua idea de dicho personaje, cuando Snape llega a la torre de comunicaciones, no puede utilizar uno de los ascensores para bajar hasta la planta baja por un motivo desconocido, aunque tras enfrentarse al Inde del Kitsi puede usarlo. Una vez dentro, Otacon de Yame le dice que el ascensor funciona sin ningún problema, pero que por algún motivo había saltado el límite de peso, Otacon menciona que pesa unos 62 kilos, pero que el ascensor tiene un límite de peso de 300 kilos. El género de Sunni. De antemano sabemos que en su primera aparición física, vemos que Sunni en sí es una chica, bien pues, es referida como un niño en la versión en inglés de Metal Gear Solid 2, aunque su género no se especifica en la versión japonesa. El productor de Metal Gear Solid 4, Brian Python, declaró en una entrevista que el traductor al inglés de Metal Gear Solid 2, probablemente simplemente asumió que el hijo de Olga sería un niño, esto fue mencionado más tarde en la novelización de Metal Gear Solid 2, donde, poco después de que Snaque menciona que salvará al hijo de Olga, Raiden le pregunta a Snaque cómo puede estar seguro de que el hijo de Olga es varón. El pene de Raiden. Alguien se acuerda cuando prácticamente el juego se hace mierda con el coronel diciendo tantas madre mientras tenemos a nuestro protagonista andrógino en pelotas. Bien pues aún con las tomas que da el juego, y que el monigote se tapa la entrepierna, no logramos ver la tula de dicho personaje, pero eso no quita nuestra imaginación con una pequeña escena más o menos oculta, y digo más o menos porque es una manera de ocultarnos del enemigo, ya que después de escapar en este aparato sadomasoquista, y molestamos a un guardia, podemos acomodarnos en el mismo sitio, siendo tapados por un popota como si un anime ente se tratase, y el guardia dirá una divertida frase, dándonos una idea sobre el tamaño que tiene Raiden. El tercer disco Metal Gear Solid 3 Substance. Como sabemos, Substance fue el relanzamiento de la tercera entrega, así como lo habrían hecho con la segunda parte, pero no está añadiendo como incentivo un nuevo modo multijugador, esta versión normalmente suele contener dos discos, pero en una edición limitada para Norteamérica y Japón tuvo un tercer disco firmado por el mismismo ideo Kojima, pero, ¿qué es lo que contiene esta versión? Para este disco 3, llamado Existence, Kojima y su equipo juntaron en tres horas y medio todas las cinemáticas de Metal Gear Solid 3, con sonido remasterizado. Aunque se presenta como una película, se ha afirmado que la historia no estaba destinada como Metal Gear Solid 3 de movie, sino que es más una manera de ver la historia para aquellos que no quieren o no pueden terminar el juego. Además, se incluyó el primer trailer del en ese entonces futuro Metal Gear Solid 4 que se presentó en el E3 de 2006. Recuperar a Kiet Después de haber completado la misión 45, una salida silenciosa, dentro del juego ya no volveríamos a tener a Kiet como nuestro compañero, esto con la excusa de su final donde ahora ella vaga en la nada en el desierto, y en si es un buen final, aunque algo triste, dejándonos extrañar a la francotiradora que nunca quiso dejarnos atrás a pesar de todo. Bien pues mandemos a demonios de sentimiento ya que, es posible volverla a tener de vuelta en el juego, tan solo es volver a pasar su misión 11, 7 ocasiones, hasta que en el título del nivel en vez de ser llamado entre paréntesis repetición, diga, reunión, obviamente tienes que tener en cuenta, que para que el truco tenga efecto, tienes que pasártela sin haberla matado ninguna vez. Este truco en si no estuvo en las primeras versiones, sino que fue metida como una actualización, más que nada por esas personas que la extrañaban y porque en su tiempo para los jugadores de PC, tenían un mod para seguirla teniendo como compañera. Las ratas siempre estuvieron aliadas con Solid Snake. Las ratas son roedores que suelen habitar en alcantarillas y otras zonas descuidadas. Tenían una reputación negativa, y el nombre de la especie, cuando se usaba contra una persona, a menudo significaba que la persona en cuestión, tiene una naturaleza muy poco confiable. Además, en gran parte debido a su reputación negativa como plaga, el término se usa a menudo para cualquier bicho de origen roedor que actúa como una plaga, incluso si técnicamente están completamente separados de las ratas reales. Durante el incidente de Shadow Moses en 2005, varias cubiertas de los conductos de ventilación en el hangar del tanque, se dejaron abiertas para rociar contra las ratas, lo que permitió a Solid Snake arrastrarse hacia el interior e infiltrarse en el bloque de selvas. Anteriormente, un grupo de ratones de campo de Alaska, aunque técnicamente no eran ratas, sin darse cuenta le habían mostrado a Snake el camino hacia el hangar propiamente dicho, y Snake se refirió a ellos como viejos amigos después de regresar a las instalaciones nueve años después, para gran confusión de Otacom. Primera adaptación para territorio norteamericano. La versión Nintendo Entertainment System de Metal Gear, fue la primera versión lanzada en Norteamérica, ya que la versión original MSX2 nunca estuvo disponible en Norteamérica, aunque técnicamente es un port, tiene suficientes diferencias como para ser considerado un juego independiente. El personaje sobrevive al actor. Hito Tani, el actor de doblaje japonés de revolver Ocelot, murió durante la producción de este juego. Como resultado, el papel fue reelegido para Banjo Kinga, el actor de doblaje japonés de Liquid Snake, y la personalidad de Liquid Snake tomó el control total de la mente de Ocelot como una excusa conveniente para la reedición. Serendipity escribe la trama. Durante el desarrollo, Kojima tuvo problemas para elegir un tema final para el juego. Un colega le sugirió que escuchara la banda independiente estadounidense Stadia Star. Sin embargo, Kojima escuchó mal su note y en su lugar, compró un álbum de la banda Star Sailor. Fue a través de este accidente, que Kojima terminó encontrando lo que se convirtió en el tema final, ya que se encariñó con la canción de esa banda White of Fall. Gray Fox ni siquiera iba a estar originalmente en el juego. El keyboard ninja era un boceto completamente ajeno que Shinkawa había dibujado en su tiempo libre. Como se mencionó anteriormente, cuando Kojima vio el dibujo por primera vez, quedó tan impresionado por el diseño que sintió que sería un desperdicio no usarlo en el juego, lo que lo llevó a reescribir el guión y darle a Fox un papel destacado en la historia. Hostilidad en el set. David Eterno ha dejado en secreto que él y Deo Kojima nunca se llevaron bien durante el tiempo que trabajaron juntos. Según David, Kojima intentó que lo reemplazaran como Snack en prácticamente todos los juegos desde Metal Gear Solid, lo que finalmente hizo con Metal Gear Solid B de Phantom Pi. Se desconoce por qué a Kojima no le agradaba David, pero se supone comúnmente que Kojima odiaba no tener un actor de renombre interpretando a Snack, debido al conocido amor de Kojima por Hollywood y las películas. Según se informa, cuando Kiefer Suterland reemplazó a David como Big Boss de MGSB, David ni siquiera se dio cuenta hasta después del hecho. Metal Gear Solid 4 es un acto de rebelión. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Hideo Kojima no quería tener nada que ver con Metal Gear, mientras desarrollaba Metal Gear Solid 4. Wounds of the Patriots. Después de expresar su deseo de dejar la serie durante el desarrollo de Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, Kojima se encontró nuevamente en el asiento del director y lo tomó como una oportunidad para rebelarse. Solid Snack fue envejecido para ser paralelo al agotamiento de Kojima con la serie, el servicio de fanáticos se metió en las caras de los fanáticos, no quisieran o no, y el juego hizo todo lo posible para aparentemente castigar al jugador en ocasiones con la escena del microondas siendo destacada. Sin embargo, al fin y al cabo, a pesar de todos sus defectos, MGS4 está mejor gracias a este acto de rebelión. Tiene una identidad clara y un sentido de autoría que falta en muchos juegos. Inspiración de Rosemary. Según ideó Kojima y Yohi Shinkawa en el documental sobre la realización de Metal Gear Solid 2 del disco extra del juego, Shinkawa declaró que Rosemary representa la mujer ideal, elegante e intelectual de Kojima. Algunas de las conversaciones de Raiden y Rosemary estuvieron influenciadas por la propia experiencia de vida de Kojima. Kojima declaró que la idea del 30 de abril surgió de su relación con su esposa, donde ella seguía recordándole su fecha antes de casarse. Una noche tenía una cita con su esposa, pero se olvidó por completo de ella, lo que provocó muchas crisis en su relación. ¿Por qué no hay más Metal Gear Solid con doblaje? Como sabemos, la primera entrega aparte de tener su versión japonesa y gringa, tuvo un doblaje hecho en España donde tenemos SNAKE con la voz del actor Alfonso Valles, aunque también tuvo una versión francesa, alemana e italiana. Pero la que está en español, terminó siendo un doblaje bastante querido y apreciado, que cada vez que sale una reedición de dicho título, se preguntan si saldrá ese doblaje, bien pues a pesar de que tuvo un gran recibimiento, ¿por qué no sacaron más doblaje a próximos proyectos de dicha saga? Sencillo, el juego se retrasó prácticamente 6 meses a lo que tenían previsto, siendo que en vez de salir a finales del 98, terminó saliendo en junio del 99. Para explicarlo de otra manera, el juego inició con un doblaje en japonés, y de ellos se mandaba esa versión para Estados Unidos, para que lo traduzcan y ya por último los de España para que hagan su versión, de Boba Skip. La extranmer Boba Witch descubrió un nuevo error durante su transmisión del Metal Gear Solid 1 original, ha arrasado en el MGS y en las comunidades de speedrunning el salto Boba MGS, es un salto generalmente fácil de realizar, que reduce valiosos minutos completos de las carreras rápidas, lo que lo hace extremadamente valioso para los speedrunings. Algo importante descubierto ahora también es una gran noticia para el juego debido a su antigüedad, MGS 1 fue lanzado en 1998, por lo que hoy cumple como 25 años. Por para Sega Saturn. Algunas personas afirman que en el Tokyo Game Show de 1998, un programador supuestamente confirmó que se estaba desarrollando una versión Saturn de Metal Gear Solid, pero que fue cancelada con el anuncio de Dreamcast. Según algunos, es un rumor absurdo porque Sega Saturn no habría podido ejecutar MGS, debido a que sus capacidades 3D estaban a años luz de las de PlayStation. Blemcast. Blemcast es un emulador comercial desarrollado independientemente por Blem para Sega Dreamcast, que permite cargar y reproducir discos de PlayStation 1 en Dreamcast y gracias a ello, el equipo de Blem nos trajo una versión mejorada de Metal Gear Solid, este título de 3 discos incluye tanto el disco de arranque Dreamcast como ambos discos del juego para Metal Gear Solid, utilizando el poder de Dreamcast. Esta versión de Metal Gear Solid presenta una resolución mejorada y suavizado, lo que da como resultado una versión superior y más nítida que la que se produjo originalmente para PlayStation. Funciona con todos los sistemas Dreamcast de región 0 y 1, no se necesitan modificaciones, simplemente insertelo y juegue llamadas al no tener una memoria. Se suponía que las llamadas de codec de error de guardado aparecían después de que el juego no pudiera guardarlo en la pantalla de guardar juego, sin embargo, debido a como funciona el menú de guardar, una vez que aparece un error, el juego no regresa directamente a la pantalla de codec, en lugar de eso, regresa a la selección de ranura para tarjeta de memoria y si sale desde allí, Otacon o Rose actuará como si simplemente hubiera decidido no guardar, es más o menos la misma situación para las llamadas de codec de formato. Curiosamente, Rose no tiene formato. Llamadas de codec de error y solo una llamada de codec de error, a diferencia de Otacon. Referencias de Snatcher en MGS4. Hay un par de referencias de Snatcher en el trailer del MGS4 TGS. La más obvia es la inclusión de Metal Gear MK II, el navegador personal de Hylian Seth. Aquí va el último Snacky. Es un soldado genoma, por lo cual posee el código genético de Big Boss y explicaría su parecido a un Snacky joven en Metal Gear 4, Senador Armstrong y las nanomaquinas. MGS4 intentó atar los cabos sueltos de la serie, la mayoría con el mismo nudo. ¿Por qué Bam vuelve a la vida? ¡Nanomaquinas! ¿Qué hizo que todos los soldados se asustaran? ¡Nanomaquinas! ¿Qué mata a todos al final? ¡Nanomaquinas! Entonces, fue un momento obvio cuando Raiden, le preguntó al senador Armstrong por qué no podían matarlo, de hecho, la idea original de Armstrong no era ser un hombre lleno de pequeños brutos. Él iba a ser el pequeño bruto, todo un grupo de nanomaquinas se habría unido, para formar una solamente y convertirse en el cerebro detrás de la trama del juego. Metal Gear Solid 2 es una simulación. La teoría de la realidad virtual, sugiere que los eventos de Metal Gear Solid 2 sucedieron, al menos en parte, dentro de una realidad virtual simulada por computadora, y no en la misma realidad que sus predecesores. Obviamente, con el lanzamiento de Metal Gear Solid 4, vemos una completa contradicción con esta teoría, pero esto no significa que el juego, originalmente, estuviera pensado para ser visto de esta manera. Tampoco significa que la nueva historia oficial, sea preferible a la teoría de la realidad virtual. Referencia a Snaken SH3. En el sitio de construcción, hay una pared descolorida en la misma zona con el colchón y el aguchero. Seater utiliza un arma de cuerpo a cuerpo, para romper la pared encontrará un silenciador y un par de piernas. Eater hace un comentario acerca de cómo las piernas le recuerdan al cuento El gato negro de Edgar Ayampoe, donde un hombre mata accidentalmente a su esposa, y esconde su cadáver detrás de una pared. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos en esta parte, colocar el cadáver, y dejar la pared como antes. Esto sumado al hecho de que parece que un indigente vivía en la construcción, podría suponer que el cadáver es suyo. Sin embargo, Konami afirmó que el cadáver detrás de la pared, se suponía que era un cambio de solidez naque de la saga Metal Gear, por lo tanto, los uniformes militares que el cadáver lleva, y el silenciador le pertenecían a él. Sam Fisher se despide de Snaque. Sam Fisher apareció como parte de un DLC especial en Ghost Recon Wildlands, en donde incluso hay una misión especial basada en Splinter Cell. Pero la misión, además, tiene un guiño legendario a Snaque. Y ahora como una especie de tributo y despedida a Snaque, podemos ver a un Sam Fisher un poco más centrado en años comentando, he oído que ya no hay más tipos como yo, bueno, hay otro tipo, un soldado de infiltración que lleva una bandana. A lo cual, Karen, la chica con la que nuestro héroe habla, lo interrumpe y le dice que ese soldado ya estaba retirado. Al escuchar esto, nuestro protagonista pone una cara de tristeza y suelta una frase devastadora. Entonces solo quedo yo. ¿Sam? Sí. ¿Lo tienes? Trofeos de MGS4. Esta es la primera entrega en contener trofeos en la saga, obvio manete no en su fecha de lanzamiento, sino unos años siguientes. Para el juego se añadieron unos cuantos trofeos de más curiosos, como el de tú también eres otaku, donde tienes que ver todos los carteles de las modelos, eres bastante buena donde se loten la batalla final, te da un beso totalmente heterosexual, manipular con precaución, donde se le cae la píxula a una estatua, que les podemos decir, trofeos entretenidos. Raiden iba a ser mujer. En sí no se tenía pensado ser una chica, pero si un personaje más andrógino, Raiden fue creado y diseñado como respuesta a que el primer juego no tenía una gran base de jugadoras femeninas, de ahí su rostro más suave y su cabello blanco en comparación con el aspecto más áspero y el cabello más oscuro de Snake. El nombre de Big Boss realmente es Jack. Al comienzo de Metal Gear Solid 3, Zero se refiere a él como Jack mientras le informa, al igual que The Boss cuando hablan por primera vez a través del códic. Nake de Snake luego se hace llamar John Doe cuando habla con el paramédico. John Doe es un nombre que se le da a cualquier hombre cuyo nombre real es desconocido o no revelado, que es precisamente la razón por la que en Snake le dice a Paramedic que ese es su nombre, y después de eso se llama a Simisla Hanedoe que es, por supuesto, el equivalente femenino, luego afirma que si Snake vuelve con vida le dirá su nombre real. Al final del juego, cuando Celot pregunta cómo se llama a En Snake, Snake sonríe y responde con John. Sonríe porque sabe que básicamente está superando a Ocelot, porque no es su verdadero nombre. Se hace llamar John para ocultar su verdadera identidad. El origen de la bandana de Solid Snake. Si bien sabemos que la razón para Nake de Snake que luego sería llamado Big Boss de usar la bandana era más que nada como un recuerdo de Dave Boss, para Solid Snake es más que nada por su cariño ante tal prenda, ya que ésta fue proporcionada como parte de su uniforme de campo de Foxhound, lo que no le dejó otra opción que usarlo. El pañuelo le gustó tanto, que empezó a lucir un pañuelo en sus siguientes misiones, aunque ya no formaba parte del uniforme reglamentario. Más tarde, durante los eventos de Metal Gear Solid, Merrill Silverburg le da a Solid Snake un pañuelo especial bordado con el símbolo del infinito y los caracteres cangí de la palabra infinito. Snake continuaría usando este pañuelo en particular durante las misiones hasta su aparición final en Metal Gear Solid 4. Wounds of the Patriots. MGS Ground Zero es una simulación en la mente de Venom Snake. Hay irregularidades en Ground Zero respecto a que hace Walker, que dan a entender que es para engañar al médico que sería Venom Snake mientras estaba en coma. Que Miller dijera que no sabía que pasara un espía cuando al final de PW daba a entender que sí, la repetición constante del mismo mapa como medio de entrenamiento, y el cómo sucedieron los hechos, con Big Boss supuestamente recibiendo toda la explosión hasta que en Phantom Pine descubrimos que no fue nada así. Los protagonistas de Metal Gear Solid son conscientes de vivir en un videojuego. En simples palabras para resumir esto, más que saber que son conscientes de ser personajes de un videojuego, solo rompen la cuarta pared, más que nada para dar ciertas acciones sin necesidad de alentar el juego. El equipo de soporte del personaje principal describirá las acciones del juego en términos de los botones del controlador utilizados para realizarlas, hará referencia a elementos de luz del juego, como los medidores de salud y resistencia, y discutirá acciones como guardar y apagar el juego. Los caprichos de Kojima Dios, parece que este video trata más de Metal Gear Solid B, que de otro juego. Bueno pues ya se la saben, juego incompleto donde dejó mucho que desear al final de cuentas y en cierto momento, se vuelve repetitivo, donde todos culpamos a Konami, pero, en verdad el solo tuvo la culpa. Konami tuvo problemas con Kojima y, lo que es más importante, con los juegos AAA, hicieron que el equipo trabajara en dos generaciones de consolas diferentes, lo que hizo que ambas trabajaran más duro y consumieran más tiempo, también restringió el aspecto que tendría la generación actual. Kojima, por otro lado, perdió tiempo y dinero en cosas como perseguir actores de Hollywood, en lugar de centrarse en escribir, dejando a un lado las restricciones del juego debido a la última generación, la presentación de la historia deja mucho que desear y debería haberse terminado en los varios años que trabajó en ella, por no hablar de desperdiciar el dinero de la empresa en sus caprichos. El pasado y recuerdos reprimidos de Raiden. Raiden, un ex niño soldado en la guerra civil de Liberia, tenía pesadillas recurrentes relacionadas con los recuerdos reprimidos de su participación como niño soldado, lo que le hacía temer la noche. Esto también sirvió como la razón principal por la que Raiden no permitía que la gente le hiciera compañía en su habitación, ni siquiera su entonces novia Rosemary. También se da a entender que estas pesadillas fueron, en última instancia, como Raiden, a pesar de que los Patriots alteraron sus recuerdos después de ser sacado de un refugio de socorro, logró al menos reducir lo que sucedió en su pasado. Después de los acontecimientos del incidente de Bitshell, el trastorno de estrés postraumático de Raiden empeoró como resultado de recuperar sus recuerdos, lo que le hizo empezar a beber mucho, meterse en peleas y, finalmente, dejar a Rose. De Hoy dio a luz a Ocelo durante la batalla del Día de En Normandía. Para el que se pregunte quién es De Hoy, es De Vos. Durante los desembarcos del Día de En Normandía, De Vos y sus cobras fueron enviados en una misión, para destruir varias instalaciones de cohetes B2 cerca de Juno B.H. Fue allí donde dio a luz a ella y al hijo de De Soro en el campo de batalla, y se puso de parto después de que le dispararan en el estómago. La cesárea requerida en medio del caos, le dejó una cicatriz en forma de sepiente en el torso. Ella dio a luz a un niño, aunque pronto los filósofos se lo quitaron, obvio este niño del que estamos hablando es del mismísimo Celot. Sijimt es el Darpachid. Donald Anderson, también conocido como Mr. Sijimt o simplemente Sijimt, era un ex miembro de Fox, un experto en armas, equipos y tecnología de punta, ayudó a Natke de Snakke durante la operación Snaketer y el incidente de San Jerónimo, participó en el desarrollo de ARPANET y fue uno de los miembros fundadores de CIPER. Más tarde, Anderson se convirtió en el jefe de DARPA, apoyando el desarrollo de Metal Gear Rex a principios de la década de 2000. Durante el incidente de Shadow Moses, fue torturado hasta la muerte por revolveros de lo de Foxound, y luego personificado por Deco y Octopus. El Snakke de Metal Gear ACID II es el nieto no canon de Solid Snakke. Solid Snakke Metal Gear ACID II es un clon del Solid Snakke de Metal Gear ACID 1 después de su muerte, cuando su cuerpo fue recogido por Sinklogic con la intención de mantener sus otros experimentos bajo control, sin embargo, perdió sus recuerdos y escapó. Snakke fue originalmente uno de los muchos niños clonados de Solid Snakke por Sinklogic para convertirse en uno de sus sujetos de pruebas del modelo 3, que se pueden conectar con el Metal Gear Chayot Akadesh a través del sistema EGO. Tres años antes de Metal Gear ACID II, Snakke y los otros modelos 3 fueron enviados a la República de Serena para matar a todos los sujetos de pruebas del modelo 2, quienes entraron es una rabia violenta y masacraron a la gente del área durante una prueba en el terreno. Luego, Snakke intentó escapar. Lucinda Coppertorn le ayudó a escaparse, pero Venus le disparó. Snakke finalmente encontró a Consuela Álvarez como miembro de la Resistencia. Las cosquillas de Estrangelo ve Snakke en MGSPW. La censura a veces suele ser algo curiosa, en ocasiones lo hacen más que nada para bajar la intensidad de las escenas, o por cierto contenido inapropiado donde es eliminado o modificado, en P.A.C. Walker Big Boss es torturado y come electricidad, para hacerlo hablar en una escena del Kip-Tame Event. Eso es lo que vemos en literalmente cualquier parte del mundo, menos Japón, ya esa versión Snakke en vez de ser electrocutado, es torturado con cosquillas, escuchando a nuestro Snakke sufriendo con esas cosquillas. ¡No! ¡Gracias! ¡Portrecer! ¡Susará! ¡Susará! ¡Está bien! ¡Portrecer! ¡Es一點 de dolor! ¡Está bien! ¡Ezá bien! ¡Pecha! ¡Ezá bien! ¡Ezá bien! ¡Ezá bien! ¡Ezá bien! ¡Ezá bien! ¡Ezá bien! Trastorno de estrés postraumático El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que puede ocurrir después de que un individuo esté expuesto a uno o más eventos traumáticos. Si bien la mayoría de las personas que han experimentado un evento traumático no sufrirán, su prevalencia llega al 60% entre los veteranos de combate. El individuo vuelve a experimentar el evento a través de recuerdos intrusivos, pesadillas, flashbacks o angustia intensa cuando se expone a recordatorios del evento. Bien pues a que lleva este puesto en el iceberg, que cada personaje, si no la mayoría de ellos padecen de estos síntomas. Algunos ejemplos son las cuatro miembros de la unidad de la Bella y Bestia, sufrieron de trastorno de estrés postraumático y fueron testigos, víctimas o participantes de crímenes de guerra. En particular, su trastorno de estrés postraumático se manifestó como risa maníaca, rabia incontrolable, tristeza inconsolable y gritos interminables, respectivamente. O también con el mismísimo Big Boss, ya que Big Boss sufría de trastorno de estrés postraumático, ya que constantemente experimentaba flashbacks de su asesinato de Dave Boss, sudando profusamente cada vez que escuchaba la voz de Dave Boss, o cuando Mamal Pop se refería a él como Jack. Y con esos cuantos ejemplos pueden resumir esos personajes, obvio a Emma como Raiden, Solid Snack o Death Fury. Alan Smith dirigió Metal Gear Solid 4. Para entender el chiste, Alan Smith es un pseudónimo asumido por los directores de cine estadounidenses, cuando por cualquier motivo repudian el resultado de una producción cinematográfica y no quieren aparecer en los créditos de la película, bien pues Kojima anunció que se retiraría como director de la serie Metal Gear después de Snacketer, y dejaría su puesto abierto a otra persona para Metal Gear Solid 4. Como broma, el nuevo director fue anunciado como Alan Smith E. En R, un libro de 400 páginas incluido con el paquete premium japonés de Metal Gear Solid 3, se reveló que el director era Shuyo Murata, co-guionista de Snacketer y director de Zone of the Enders. D2N de Runer. También contribuyó con nuevos de Pascua Sons of Liberty Metal Gear Ghost Babel. Se anunció que Kojima co-dirigiría el juego con Murata después de una reacción negativa sustancial de los fanáticos, incluidas amenazas de muerte. Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 iba a ser el título original para Metal Gear Solid 2, esta es una cita del documento, los tres números romanos simbolizan los tres rascacielos más altos de Manhattan, el escenario del juego. Esto también significa que es posible que el juego haya tenido más tiempo en la ciudad y además de estar en alta mar en las áreas de Tankeri Plant. Paz violada. Si jugaste Grounds Héroes, se te envían cintas donde puedes escuchar la tortura que ha vivido Paz para sacar la información, ella fue abusada tres veces, eso es lo que las cintas nos dan a entender, una vez se puso cara de calavera, mientras Chico estaba lo suficientemente cerca para escuchar, otra fue con un grupo de soldados justo de frente de Chico, y la tercera con Chico mientras lo apuntaban con la pistola, este está en sí en debate ya que el audio se corta y no sabemos si él o no accedió a participar, y aunque sepamos que Chico tenía sentimientos a ella, no sabríamos si lo hizo. También otras cosas era que ella fue desnudada, para ser humillada delante de Chico, y era azotada, además de Scurface estuvo involucrado en eso. Ground Zeroes en PSP. El capítulo prólogo de Metal Gear Solid V, Ground Zeroes, se planeó inicialmente como un lanzamiento para PlayStation 3 y PSP antes de dar el salto a múltiples consolas actuales y de próxima generación, toda esta información es gracias a una entrevista que se le había dado, aunque no tenemos imágenes o un concepto de esta versión, parece más una idea descartada. A pesar de que en su tiempo las primeras reviews del juego eran totalmente positivas alabándola por la trama y jugabilidad, en el contrato con los que reseñan, se les estipulaba no comentar sobre la tediosa instalación del juego, que para su tiempo era horrible soportar, o las cinemáticas que, para un videojuego, eran eternas. El odio hacia Raiden. Para su tiempo el ver Snack siendo cambiado por un tipo rubio, apariencia afeminada, cuerpo estilizado y con actitudes más juveniles era algo que se sentía muy fuera de lugar, más que nada por la costumbre de tener Snack de protagonista, y más porque en todos los avances y en la demo, éramos troleados mostrándonos que Snack es el personaje jugable del juego, y en si a pesar de ello, y aunque solo lo controláramos en el prólogo, él sigue siendo el protagonista del juego. Ya que Solid Snack fuera desarrollado en tercera persona, la idea era emular las novelas de Sherlock Holmes, en las que las hazañas del genial detective son narradas, con admiración, por su ayudante el Dr. Watson, el propio Kojima fue categórico al respecto, Solid Snack sigue siendo el personaje principal de Metal Gear Solid 2, aunque esta vez ya no es el narrador principal. Con el tiempo se comenzaban a hacer chistes respecto a esto como el inicio de Metal Gear Solid 3 o en el trailer de avance de la cuarta entrega donde Snack y Raiden se pelean por el protagónico, pero ya con Rising Revenge tuvo un protagónico completo donde al final fue un juego bastante amado, y sobre todo, su personaje, dejando de lado a esos gordos que se quejan de todo, Metal Gear Solid 4 PS Vita. Toda información que se tiene de dicho port, es una demo táctica hecha en el 2011 en una conferencia donde se presenta el juego corriendo en una PS Vita, aunque bueno, solo es una cinemática del juego. Metal Gear Solid Portable Obsess y no es canónico. El propio Deo Kojima afirmó en una entrevista que la historia de Portable Obsess, en términos generales, canónica respecto al resto de la saga. Sin embargo, apuntó que algunos de los detalles que en el juego se menciona no los considera canónicos por no seguir, según él, el aire de la saga, no especificó de qué detalles hablaba. Contenido secreto de blog número 36. En el sitio Konami MGSB, hay una página que enumera varios blogs, y el número 36 todavía está bloqueado con la palabra confidencial, algunas personas piensan que estaba relacionado con el desarme nuclear, algunas personas piensan que estaba relacionado con el capítulo 3. Portalgames.com Antes de ser cancelada, se estaba desarrollando una versión de Metal Gear Solid para la malograda Game.com, una consola portátil lanzada por Tiger Electronics en 1997, parece que el juego iba a ser un port de Metal Gear Solid PSX, pero hay poca información sobre el proyecto. En un momento, se distribuyó un video de juego de este juego entre los miembros del grupo de la ahora desaparecida cuenta de American Line Tiger.com, pero lamentablemente este metraje parece haberse perdido para siempre. Después de muchas investigaciones, Selina pudo encontrar una captura de pantalla de Metal Gear Solid Game.com en el número 90 de la revista Consola Plus, el 22 de enero de 2010, para sí te publicó algunas pantallas más en el foro Lost Levels. Konami trató de matar a Metal Gear a propósito. Oye no lo sé, la salida de Kojima y eliminando su nombre en la portada de la quinta entrega, que tiempo después se creara un spin-off llamado Survive Donde de Metal Gear que tiene, es en el título, además de su ridículo microtransacción, que Konami ya no está enfocada en juegos, sino en máquinas como los Pachinkos. Así es chicos, no por nada tuvimos desesperado remake de la tercera entrega con gráficas y escenas en alta calidad, pero en una de esas máquinas, sí, ya ven a lo que nos referimos. Kojima no entiende su propio lore. A lo largo de más de 30 años, y con una cantidad considerable de títulos, no es raro que en cierta medida, existan huecos argumentales o cabos sueltos en una obra, pero en este caso, suele irse un poco al demonio, más que nada por la trama tan enredada, Godwist, y diversos personajes con su propia historia, digo, hasta el mismo ha admitido no entender su propio juego, The Atestranding. Metal Gear Solid, P.A.C. Walker no comenzó como un juego de Hideo Kojima. Originalmente, Kojima tenía la intención de establecer los conceptos y pautas generales, y luego dejar que el resto del equipo de desarrollo tomara las riendas. Pero cuando la trama del juego, empezó a tomar forma y tocar temas como la disociación nuclear y la guerra fría, a Kojima le preocupó que esos tópicos, pudieran ser demasiado confusos para una audiencia joven, la cual era el objetivo demográfico del juego. Como resultado, Kojima se involucró más, sirviendo como director, productor y escritor, en un esfuerzo por mantener la narrativa lo más clara y coherente posible. Censura en MGS4. Unas cuantas cosas relacionadas con desnudez, fueron eliminadas del juego para mantener su clasificación baja, un notable ejemplo de esto es la apariencia de la unidad de Brautian de Beast, pues se tenía contemplado que esas combatieran desnudas y que, de ser así, el juego hubiera recibido la clasificación a Metal Gear Solid 2 Pre 9, 11 versión. Al principio del desarrollo, se consideró un escenario de Medio Oriente para Metal Gear Solid 2, pero finalmente se decidió no hacerlo debido a la situación política extremadamente tumultuosa en el Medio Oriente, es algo irónico que, al intentar evitar un entorno controvertido, el juego se desarrolla en la misma ciudad en la que se produjo uno de los ataques terroristas más importantes de la historia de Estados Unidos, algunos de los cambios de último minuto realizados en MGS2 fueron en gran medida superficiales, incluida la eliminación de las banderas estadounidenses de la pelea del jefe entre Raiden y Solidus, y el cambio de ortografía de Raiden de Katana Kanji, ya que la katana se parecía a la japonesa de Bean, cargado, al igual que otros productos mediáticos ambientados en Nueva York, parte del material promocional fue modificado para no incluir las torres gemelas recientemente destruidas. Como muchos fanáticos del juego sabrán, se realizaron cambios más significativos en el final del juego, debido a los ataques del 11 de septiembre, originalmente, la estatua de la libertad apareció en el final de Metal Gear Solid 2, e iba a ser atacada por Arsenal Gear, también se eliminó una escena que muestra el Arsenal Gear, destruyendo grandes secciones de Manhattan debido a lo reciente que había ocurrido la tragedia en la ciudad, así como algunos diálogos que aluden a terroristas que apuntan específicamente a Manhattan, una vez más, si bien las similitudes aquí son coincidentes, la conspiración en MGS2 se asemeja a las teorías de conspiración que surgieron después del 11 de septiembre, lo que refleja aún más cómo MGS2 había aprovechado temas contemporáneos que se dispararían en relevancia. Promoción cancelada de Metal Gear Solid 4 debido a la masacre de Akihabara. La masacre de Akihabara fue un asesinato en masa cometido por Tomoeiro Kat, un hombre de 25 años, en la zona de Akihabara, la cual es famosa por ser el centro de la cultura otaku y por sus tiendas de videojuegos y manga, ubicada en el distrito de Chiyoda, en Tokio, el 8 de junio de 2008 a las 12.30, el atacante salió de su camión que dejó en medio del Chudori, calle principal del barrio que estaba cerrada la circulación de automóviles, y ahí puñaló a 18 personas al azar, causando la muerte de 7 de ellas, la policía arrestó al asesino, y ahora después de haberle contado el contexto, ¿qué tiene que ver con Metal Gear Solid 4? Bueno pues se había estado preparando un evento por esa zona unos días cercanos al día de la masacre, y aunque Konami no comentó de manera directa lo sucedido, solo se limpiaron las manos diciendo que se cancela por motivos varios. El terremoto de Anzin. La plataforma de destino original para el lanzamiento de Metal Gear 3 era 3D Interactive Multiplayer, y ya se estaba trabajando en esa versión hasta que el gran terremoto de Anzin de 1995 detuvo el progreso, y el equipo de Kojima perdió la mayor parte de su trabajo. Cuando se reanudó el desarrollo en 1996, la 3D ya era vista como una consola fallida, y la PlayStation se estaba convirtiendo claramente en la consola de juegos dominante en el mercado. Metal Gear basado en una historia real. Metal Gear Solid, ambientada en 2005, hace referencias a acontecimientos reales de los años 1980 y 1990, como la Guerra del Golfo y el incidente de Chernobyl, pero ninguna referencia a los líderes mundiales de esa época, esto sugiere que, hasta principios de la década de 1990, la historia de la serie seguía un camino generalmente igual al del mundo real. La violación de Meryl en el primer Solid. En Metal Gear Solid, Solid Snack y Liquid Snack tienen su pelea de puñetazos encima de un enorme tanque andante y luego Solid Snack, como vencedor, rescata a Meryl, Meryl dice sobre su terrible experiencia, no fue tan malo, no se dio ante la tortura, y cosas incluso peores que eso. Dándonos una idea de lo que le pudo haber pasado, el juego claramente no nos dice directamente lo que le sucedió, pero nos da la idea, después de todo de todas las referencias a violaciones en esta saga, se puede decir que Stency es la más sutil, aunque no necesariamente puede ser eso, después de todo cada jugador puede verlo a su gusto. Estrangelove abuso de Cecile. Cuando Cecile fue capturada por los P.A.C. Sentinels, Estrangelove le dijo que sería liberada en un mes, además de que se le sería confiscaron su equipo, suministros y pasaporte, lo único que le permitieron conservar fue su ropa interior, lo cual fue solo como precaución en caso de que escapara, pero que no podía quitarse la venda de los ojos. En una conversación de los archivos de información entre Estrangelove y Big Boss acerca de Cecile, Estrangelove le explica que eligió este método como un compromiso, entre salvar la vida de Cecile y asegurarse de que el desarrollo del mamal pod se completaba en el plazo indicado, ya que sabía que si Coleman ejecutaría a Cecile inmediatamente si se enterase de que ella había presenciado las pruebas de Estrangelove con el mamal pod. Curiosamente Snack suena algo confundido cuando se habló de dicho método, viendo que Cecile terminó con unas ataduras como si de abuso o masoquismo se tratase, pero como es Snack y excepto la homosexual de Volkin, no le parecería rara unas lesbianas. Gray Fox como prota de Metal Gear Racing. Esto lo sabemos gracias a una entrevista en el 17 de enero de 2013, Kojima le dijo a Iken que fue decisión del personal de desarrollo utilizar a Raiden como el personaje principal de Metal Gear Racing. Admitió que, si fuera por él, habría usado Gray Fox en su lugar. También admitió que, si se hubiera utilizado Fox, habría terminado escribiendo y dirigiendo el juego. Más tarde, Kojima le hizo una propuesta a Platinum Games para hacer una secuela en la que Fox interpretara al personaje principal y luchara contra zombies impulsados por nanomáquinas. Ellos declinaron cortesmente. Metal Gear Solid 64 A pesar de que dicho título fue exclusivo en su tiempo para la primera consola de PlayStation, hay una pequeña Nottingham Spot del 2000, hablando sobre un posible port para la consola de Nintendo 64. Dicha noticia sigue en internet y nunca salió más información respecto a esta versión para el primer Solid. Metal Gear Solid X a principios del año 2000, una revista reportó que el Xbox recibiría una nueva versión de Metal Gear Solid 2 llamada Metal Gear Solid X. De acuerdo al reporte, éste incluiría, además de la trama original, otra campaña que contaría las acciones de Solid Snake durante el capítulo de Bitshell. Obviamente este título no iba a ser el final, ya que para el 2002 saldría con el nombre Substance. Idea descargada y loca de Bolgin. Originalmente se pretendía que el coronel Bolgin realmente asesinara a su padre, lo que resultó en que heredar el legado de los filósofos, convirtiéndolo así en un huérfano hecho a sí mismo. Sin embargo, la imagen que lo mostraba asesinando a su padre fue eliminada de la versión final, de haberse conservado, cabe señalar que sus motivos para asesinar a su padre, muy probablemente no tuvieron nada que ver con el legado, ya que él mismo admitió que ni siquiera sabía de la existencia del legado, ni siquiera que su padre lo tuviera, hasta después de la muerte de su padre. Way iba a desempeñar un papel más importante en MGSB Way, el personaje menos favorito de todos de The Phantom Pine, aunque el único con un arco discernible, estaba destinado a tener un papel aún más importante en la historia del juego. En una entrevista con Famitsu, Kenji Yano, editor y amigo cercano de Kojima, explicó que Way habría desempeñado originalmente el papel de Isamael en la narrativa. Teniendo en cuenta su interpretación en P.A.C. Walker, y su papel como Otacón de Big Boss, esta idea tiene bastante sentido, en muchos sentidos, después de todo, Otacón era el Ismael de Solid Esnake, sin embargo, por alguna razón, Kojima eliminó el concepto por completo, y simplemente hizo a Ismael Big Boss. Sin embargo, uno tiene que preguntarse cómo se habría desarrollado el juego con Way, efectivamente ocupando el centro del escenario. Líquido Celot no estaba planeado. Según una entrevista con Yohi Shinkawa, el brazo derecho que le faltaba a Ocelot originalmente iba a ser reemplazado por una prótesis mecánica para Metal Gear Solid 2. Sin embargo, más tarde se decidió que Ocelot poseería un brazo trasplantado de Líquid Esnake, debido a la recepción positiva de este último por parte de los fanáticos del juego anterior. Originalmente, Ocelot no podía doblar los dedos de su brazo trasplantado, pero podía hacerlo cada vez que Líquid ganaba el control de su cuerpo. Escenario original de la segunda entrega. Según Hideo Kojima en el documental Metal Gear Saga Ball. 1. El escenario original del juego habría girado en torno a las inspecciones de armas nucleares en Irak e Irán. La trama del juego involucraba a Solid Esnake, deteniendo el nuevo Metal Gear mientras estaba ubicado en un portaaviones dentro de un límite de tiempo determinado. Se suponía que Líquid Esnake y su grupo serían derrotados por Esnake, lo que implicaría que Líquid habría fingido su muerte ante Fox y a Metal Gear Solid. Sin embargo, después de trabajar en el proyecto durante 6 meses, las tensiones comenzaron a aumentar en Medio Oriente, por lo que el equipo decidió descartarlo para evitar controversias. El resultado final de esta trama original lo relegamos a la apertura del juego, que involucra a The Tanker. Escena original del pañuelo. Al principio del juego, la escena en la que se ve a Devoz y Nake de Esnake, acercándose desde el helicóptero Indy en el suelo respectivamente originalmente iba a ser diferente. Según Hideo Kojima en el comentario de MGS3, esta escena originalmente iba a ser que Devoz soltara su pañuelo al viento para que Esnake lo atrapara, que luego usaría como cabestrillo. Sin embargo, la escena fue cambiada porque uno de los actores de captura del movimiento, solicitó que cambiaran el momento en que Snake adquiere el pañuelo al momento en que Devoz lo arroja al río antes de esta escena. Quietes madre de Sniper Wolf. En Metal Gear Solid, uno de los miembros de Fox Sound que se volvió rebelde fue Sniper Wolf, como sugiere su nombre en clave, es una francotiradora experta, antes de eso, ella era una joven kurda de Irak que fue adoptada fuera del campo de batalla por Saladin, también conocido como Big Boss, y creada en sus puestos de avanzada como una niña soldado, pero ¿y si sus habilidades de francotirador vinieran de la naturaleza en lugar de la crianza? MGS5 tenía su propio francotirador experto en Kiet, quizás antes de formar parte de Diamond Doxic Soft, era la madre de Sniper Wolf, tendría que ser antes de los acontecimientos del juego, ya que Sniper Wolf nació en 1976 y Kiet desapareció en Afganistán en 1984, porque tendría un hijo en Irak, y si tenía edad suficiente para tener uno en ese momento, aún no se ha descubierto. The Twin Snakes es el recuerdo de los acontecimientos de Otacon, anteriormente se rehizo como Metal Gear Solid The Twin Snakes para Game QV, que tenía nuevas escenas que aumentaron la acción hasta un 11%, por ejemplo, Solid Snakes hace una voltereta hacia atrás desde un misil, para disparar una stingera o un helicóptero. Pero esto llevó a una pregunta ¿cómo ocurrió realmente MGS1? ¿Siguió los eventos del juego de PS1? ¿No era el canon del remake? El regreso de MGS4 a Shadow Moses fue tímido al ocultar el póster de Policenauts de MGS1 debajo del póster de Son of the Enders, D2N de Runner de Dwin Snakes. Los fanáticos han resuelto la diferencia, diciendo que Dwin Snakes es la interpretación de Otacon de los eventos del juego, ya que reaccionó a los recuerdos de Snake de MGS1 con bastante entusiasmo, imaginó los acontecimientos de una manera más dramática que Snake. Solidus Snake y el senador Armstrong se conocían. En Metal Gear Rising, Raiden descubrió que la compañía militar privada, World Marshall, estaba planeando iniciar una nueva guerra contra el terrorismo, pero se estaba haciendo para que el principal accionista de World Marshall, el senador Armstrong, pudiera llegar al poder y poner fin a la guerra como negocio, pero aún necesitaría soldados, y estos vendrían a través de keywords impulsados por cerebros extraídos de niños empobrecidos, serían creados en un entorno virtual basado en el entrenamiento que George Sears, también conocido como Solidus Snake, proporcionó a sus tropas infantiles en la guerra civil de Liberia. ¿Por qué tomaría esa decisión específica? ¿Quizás porque Armstrong conocía a Solidus? Solidus podría haber conocido a Armstrong cuando era presidente y así transmitirle lo que sabía al futuro político. Raiden nunca escapó de los Patriots. Los intentos de Raiden de ignorar su época como niño soldado bajo Solidus, lo hicieron más fácil de manipular por los Patriots, finalmente aceptó su pasado y tomó lo que aprendió de Solidus para cortar sus lazos con él, luego tomó control de su propia vida y siguió adelante. ¿O él? Los Patriots todavía controlaban las cosas detrás de CNN MGS4, trabajando a través de Drebin y Rat Patrol sin su conocimiento. Podrían haber estado controlando a Raiden también, Rose la mantuvo ella y a su hijo a distancia, debido a que Raiden era un riesgo para la seguridad y por su propio comportamiento errático, su espiral descendente personal también podría haber sido diseñada para hacerlo más fácil de capturar, cuando rescató a Sunni de sus garras. La perderían como moneda de cambio, pero lo ganarían a él como un topo involuntario en las operaciones de Big Mama, no estuvo libre hasta que los Patriots se fueron para siempre. Otacon es el héroe. Big Boss, Solidus, Nake, y Raiden pueden ser los personajes que salven el día, pero el personaje más importante de los juegos de Solid es posiblemente Alem Rich. Comenzó como un ingeniero manipulado para fabricar un móvil mortal andante equipado con energía nuclear, la maldición Alem Rich significaba que estaría tan condenado a ayudar a crear máquinas de miseria, como lo estaban su padre y su abuelo, pero al final de MGS1, salvó la vida de Snack en numerosas ocasiones y le dijo cómo destruir a Rex. Luego, lamentando la muerte de su hermana adoptiva, logró salvar a más de 30 rehenes del Big Shell en MGS2, luego completó el virus Foxalive que también acabó con los Patriots de una vez por todas, si no Otacon, el mundo podría haber permanecido esclavo de los Patriots, convirtiéndolo en un verdadero héroe. Solid Snack es el villano. Por el contrario, Snack evita describirse a sí mismo como un héroe, él niega rotundamente el título en MGS4, no soy un héroe, nunca lo fui, se burló de la idea en MGS1, solo soy un hombre que es bueno en lo que hace, matar, e incluso admitió sus esfuerzos en MGS2 no fueron diferentes al terrorismo, estos podrían descartarse porque está malhumorado acerca de su legado porque lo conoce muy bien, salvo al mundo de las amenazas nucleares y de una crisis petrolera. Pero estaba siendo utilizado como herramienta, ya sea por Big Boss contra los Patriots o viceversa. Sus acciones también le costaron la vida y el sustento a personas, como Killes Schneider, Gray Fox y Naomi Hunter, así que, por mucho que fueran para bien, honestamente nunca podría llamarse a sí mismo un héroe, pero Snack es más un antihéroe que un villano absoluto. Snack Revenge es una dramatización en el universo. La secuela estadounidense Snack Revenge Metal Gear 2, generalmente ha sido eliminada del canon en favor de la secuela posterior dirigida por Kojima, Metal Gear 2. Solid Snack, pero esta teoría sostiene que la secuela existió como un medio de comunicación en el universo que cuenta la historia de lo que sucedió durante la secuela real. Varios fragmentos de diálogo implican que el público cree saber lo que sucedió durante Metal Gear 2 sin tener realmente la información correcta, esto explicaría lo que la gente pensó que sucedió y al mismo tiempo mostraría el inmenso abismo entre la verdad y la realidad. Bedwin Snack es una misión de realidad virtual. Esta teoría de los fanáticos sostiene que el juego es canon, pero fue la versión VR del incidente de Shadow Moses la que jugó Raiden, lo que ciertamente pone en perspectiva los próximos juegos de realidad virtual del mundo real. Raiden afirma que estaba familiarizado con la misión de Snack en Shadow Moses, pero que ocasionalmente parecía no tener claros los detalles o no entender el significado de los eventos. Tendría sentido si la versión que había experimentado fuera un poco más una película de acción y no completamente fiel a los individuos en esa crisis real. Las partes más alucinantes de Metal Gear Solid 2 son el mal funcionamiento de GW con Raiden. La primera de GW en el corazón de la trama de Metal Gear Solid 2 lo manipula a lo largo del juego de varias maneras, pero al final del juego se vuelve extremadamente bau y surrealista con respecto a lo que está sucediendo, incluidas pantallas falsas de fracaso de misión ¿por qué? Porque en ese momento GW está siendo atacado por un virus. Raiden, como Snack antes que él, tiene una carga útil de nanomáquina que le permite acceder a funciones como el codec y las pantallas de radar. Esta teoría postula que las partes más alucinantes del juego para el jugador son aún más ejemplos de fallos por parte de las nanomáquinas de Raiden. No tiene sentido porque las propias percepciones de Raiden son sospechosas en ese momento. Metal Gear Solid 3 es una misión de realidad virtual. ¿Por qué el diseño mucho más avanzado de Metal Gear Rex es visible en Metal Gear Solid 3, que tiene una historia anterior al Metal Gear original en el que se basó Rex? ¿Por qué se acaba un juego por provocar una paradoja temporal? ¿Por qué MGS3 es otra misión de realidad virtual? Además de explicar rarezas como causar paradojas temporales, donde no hay razón para preocuparse por eso, esto también explicaría algunos detalles de la trama, que de otro modo serían extraños o difíciles de explicar, también explica por qué algunas cosas como que Big Boss, en teoría, ayudó a formar los Patriots no se incluyen explícitamente en la trama sin que los problemas del mundo real de diferentes proyectos salgan a la luz más adelante. Sam planeó los eventos de Metal Gear Racing. En muchos sentidos, Metal Gear Racing tiene una trama inusualmente sencilla en comparación con otras entradas de la serie, a menos que uno tome esta teoría de los fanáticos como cierta, en cuyo caso el rival de Raiden, Sam, en realidad, puso las cosas en movimiento para ayudar a Raiden a derrotar a desesperado y mariscal mundial. Sam fue reclutado por Armstrong a pesar de sus recelos, pero esta teoría esencialmente dice que Sam nunca dejó de planificar la caída de Armstrong, vivió la apariencia de Raiden como una herramienta conveniente para manipular, aunque Borg y Marshall no fue destruido al final, finalmente Armstrong fue derrotado por la espada de Sam en manos de Raiden. Los Patriots siguen después de Metal Gear Solid 4. En muchos sentidos, el final de Metal Gear Solid 4 es un resumen extraño en el que los misterios se explican a posteriori a través de largas escenas, quizás no sea sorprendente que una teoría de los fanáticos planteé que todo esto fue humo y espejos, y que los Patriots realmente lograron llegar a la conclusión del juego sin problemas, esto no solo aclara las aparentes contradicciones en las explicaciones de la historia de fondo de la organización, sino que también explica por qué Armstrong parece exactamente igual a las personas anteriores que lucharon contra el Control Patriot, porque todavía es parte del sistema, los Patriotas fabricaron un conflicto que parecerían perder, todos los que luchan contra ellos directamente asumirían que habían ganado y el mundo continúa como antes. Todo según lo planeado. Y bueno chicos, ya con esto acabamos con este corto video así bien resumido de Metal Gear, ya que si me explayaba de más el video iba a ser interminable e infumable, así que miren esto como una versión resumida para un público más casual, pero no tanto como si fueran fans de la filosofía del gamer, que esa es basura insabora, bien pues con esto acabamos con este video, y toca morirse otros dos meses, o más. ¡Gracias! ¡Gracias!